El miércoles 14 de septiembre el trabajo en sala comenzó con el informe de comisión mixta recaída en la moción que busca regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos. Después se dio paso al debate sobre la investigación al actuar de los organismos públicos competentes en relación al eventual fraude de empresas de inversión para concluir con el informe de la comisión que indagó la actuación de los organismos competentes en el incendio del relleno sanitario Santa Marta. Iniciando la orden del día corresponde tratar el informe de la comisión mixta recaído en el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 19.496 que establece normas sobre la protección de los derechos de los consumidores con el objeto de regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica. De conformidad con los acuerdos de comité adoptados el día de ayer para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos a cada bancada y luego un tiempo de 30 minutos distribuidos proporcionalmente entre estas. Los tiempos en total son los siguientes. El Comité de la Unión Demócrata Independiente 12.15 minutos. El Comité de la Democracia Cristiana 10.15 minutos. El Comité Socialista 9.15 minutos. El Comité de Renovación Nacional 9 minutos. El Comité del Partido por la Democracia 8.45 minutos. El Comité Mixto e Independientes 7.15 minutos. El Comité Comunista Izquierda Ciudadana 6.45 minutos. Y el Comité Radical Socialdemócrata 6.30 minutos. El señor Ministro de Economía ha solicitado hacer uso de la palabra. Le ofrezco la palabra, señor Ministro. Muchas gracias, Presidente. En primer lugar, saludar a todos los parlamentarios presentes. Esta sala hoy debatirá el informe de una comisión mixta que ha dirimido una materia que ha sido intensamente debatida en ambas corporaciones legislativas. El proyecto de ley de estacionamiento. En primer lugar, quiero agradecer el trabajo responsable de los distintos parlamentarios que han trabajado y participado en la discusión de este proyecto. Como ejecutivos, queremos valorar la iniciativa de un grupo de parlamentarios que permitió iniciar un debate para fortalecer los derechos de los consumidores en materia de servicios de estacionamiento. Coincidimos con el Parlamento en que se han producido situaciones de abuso en materia de estacionamiento que deben ser corregidos. Estamos convencidos que el resultado de la comisión mixta logra este objetivo. Quiero destacar el resultado de la comisión mixta. Nueve parlamentarios a favor y uno en contra. Y esta no es una materia de fácil resolución. Los parlamentarios integrantes de esta comisión debatieron arduamente para lograr un articulado que logre fortalecer los derechos de los consumidores respetando adecuadamente dimensiones tales como derechos de propiedad, el normal desarrollo de una actividad económica y otras consideraciones de política pública como lo son las externalidades en materia de transporte. En nuestra opinión, el proyecto original enfrentaba problemas de constitucionalidad por cuanto afectaba, entre otros, el derecho de propiedad de los prestadores de servicios de estacionamiento en el sentido de establecer un gravamen respecto de una actividad que se había emprendido de manera lista y conforme a la regulación vigente a la fecha. En este mismo sentido, la moción en su aspecto original tenía normas que podían ser consideradas discriminatorias en el desarrollo de una actividad económica. Adicionalmente, lo que la comisión mixta ha buscado es evitar el traspaso de costos adicionales a consumidores o pequeños locatarios, lo que presumiblemente podría ocurrir en el caso de haber forzado franjas adicionales de gratuidad. Además, ahora el informe de la mixta está mejor alineado como herramienta para combinar adecuadamente el uso de estacionamientos con políticas de transporte para descongestionar, en línea con políticas públicas impulsadas por gobiernos en las grandes ciudades del mundo. Ministro, le ruego un silencio, por favor, para escuchar la intervención del señor Ministro. Me lo han pedido otros parlamentarios que no pueden escuchar. Le agradecería por dar el debido respeto. Señor Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Debemos armonizar de modo equilibrado los resguardos a los derechos de los consumidores con el desarrollo de un servicio a los usuarios. Podemos decir con claridad que se ha buscado la primacía responsable de los derechos de los consumidores. Es nuestro convencimiento de que los actores institucionales debemos actuar con responsabilidad para generar ese mejor clima para el futuro que permita avanzar efectivamente en un desarrollo económico inclusivo y sin abuso, pero que tiene reglas estables y compartidas que se generan democráticamente. Cuando estamos empeñados en recuperar la capacidad de crecimiento de nuestra economía es importante legislar de forma clara y decidida en materia de fortalecimiento de los consumidores. Como gobierno hemos dado muestra clara de nuestro compromiso en esta materia. Estamos llevando adelante el fortalecimiento más significativo en materia de institucionalidad de derechos de consumidores vía la reforma del CERNAC. Pero al mismo tiempo es clave hacerlo de manera responsable, sin caer en soluciones que aparentemente pueden ser favorables a los consumidores, pero que finalmente generan efectos que terminan empeorando sus condiciones. En ese sentido, lo convenido mayoritariamente en la Comisión Mixta está en línea con el espíritu colectivo que creemos ayuda al país. Lo aprobado en la Comisión Mixta permite establecer en el texto legal un conjunto de materias que resguardan de manera adecuada, fortalece los derechos de los consumidores frente al servicio de estacionamiento que se presta en distintos establecimientos. Así, podemos destacar, en primer lugar, que se fija que el proveedor del servicio de estacionamiento deberá optar por alguna de las siguientes modalidades de cobro. Cobro fraccionado por tiempo efectivamente utilizado. Este es uno de los puntos más sentidos por los consumidores, en cuanto a que efectivamente se cobre y se pague por el tiempo efectivo de uso de un determinado servicio. En segundo lugar, el cobro por tramos vencidos, estableciéndose un tramo inicial mínimo de 30 minutos y que los siguientes tramos no puedan ser inferiores a 10 minutos. Nuevamente, esto es un cambio fundamental respecto a lo que tenemos hoy, en donde un consumidor que está en un estacionamiento que cubra por tramos vencidos, por ejemplo, de 30 minutos, hasta 5 minutos se le cobra a los 30 minutos. Esto con esta ley deja de ocurrir. El proyecto habilita que los proveedores de servicios de estacionamiento, conforme a sus políticas comerciales, puedan establecer periodos exentos de cobro. Es decir, la duda que se planteó respecto a que el proyecto regula solo una forma de cobro no existe. Y es más, la política comercial del establecimiento puede ser clara en materia de que es gratuito. Regulación del pérdida de voucher. El proyecto de ley aprobado prohíbe expresamente el cobro por pérdida de voucher, estableciendo la obligación del proveedor del servicio de cobrar el tiempo efectivo de utilización del servicio, consultando para tales efectos su registro y prohibiendo el cobro de un precio o tarifa prefijada, multas o recargos, siendo este un punto relevante de la iniciativa, por cuanto permite abordar una de las situaciones consideradas más injustas por parte de los consumidores. Se regula el no cobro de estacionamiento en servicios de urgencia y establecimientos asistenciales. Esta situación en la cual el proyecto plantea una solución de justicia respecto a aquellas personas que requieren utilizar un estacionamiento en servicios de salud con motivo de la utilización de servicios de urgencia. Se incorporan reglas claras y expresas respecto de la responsabilidad civil que recae sobre el proveedor del servicio en caso de robo o hurto de vehículos, así como también respecto del daño que sufre el consumidor con ocasión del robo o hurto de las especies dentro de ellas. El texto aprobado en el artículo señala los proveedores que ofrezcan servicios de estacionamiento de acceso a público general, cualquiera sea el medio de pago que utilicen, se regirá por la siguiente regla y establece el proyecto. Si con ocasión del servicio y como consecuencia de la falta de medidas de seguridad adecuadas en la prestación de éste se producen hurtos o robo de vehículos o daño de esto, el proveedor del servicio será civilmente responsable de los prejuicios causados por el consumidor, sin prejuicio de la responsabilidad inflexional que corresponda de acuerdo a las reglas generales de esta ley. La disposición que se propone en este literal E del nuevo artículo 15A explicita la responsabilidad civil que debe asumir el proveedor frente al consumidor ante hurtos o robo de sus vehículos o daño de éste con ocasión de uso de servicios de estacionamiento. La lectura adecuada, y quiero clarificar este punto porque se plantearon algunas dudas respecto a esto, la lectura adecuada de este artículo, de acuerdo a la historia fideigna de su establecimiento, debe ser que si se produce daño, hurto o robo, se configura evidentemente la falta de medidas de seguridad adecuadas en la prestación de éste. En conclusión, la única interpretación posible de sostener en el marco de un proyecto de ley que busca proteger a los consumidores en relación con lo dispuesto en el literal E ya citado, es que debe necesariamente entenderse que el proveedor no ha adoptado las medidas de seguridad adecuadas, es decir, ha faltado a tales medidas, siempre que se haya producido el efecto dañoso en perjuicio del consumidor. Esto es, que éste haya sufrido un hurto o robo o vehículo de su vehículo por las causas o los daños que se han producido sobre éste. De esta medida, el proveedor no habría adoptado los antechichos de estándares de seguridad en la medida en que se produjo el efecto ya referido. Con esto creo aclarar también una de las dudas que se planteó respecto a si efectivamente el acceso de la responsabilidad está en el proveedor o en el usuario de ese estacionamiento y queda claramente establecido que es en el proveedor. Se incorporó también una norma que obliga a los proveedores de estos servicios a publicar las tarifas y toda la información respecto a los derechos que la ley ha establecido. El proyecto aprobado considera también normas transitorias que permiten una aplicación paulatina de la ley de modo tal de evitar no sólo eventuales conflictos, sino también permitir las adecuaciones técnicas y de sistemas para su correcta aplicación. Nos parece como Gobierno que el informe de la Comisión Mixta se ha hecho cargo de resguardar adecuadamente y fortalecer significativamente los derechos de los consumidores en estas materias. Y por lo tanto, iniciará una nueva fase en la que se respetarán efectivamente sus derechos. Gracias, Presidente. Gracias, Ministro. Para iniciar el debate, ofrezco la palabra al diputado señor Ramón Farías. Gracias, Presidente. Yo la verdad es que tengo serias dudas con este segundo trámite que viene... Con tercer trámite, perdón, que viene hoy día hasta la Cámara. Mixta, mixta. Sí, mixta. Gracias, colegas. Lo que pasa es que este proyecto parte por intentar entregarle gratuidad y compensación a aquellos usuarios de los estacionamientos de acceso público general en los malls, en los estacionamientos de hospitales, clínicas, etcétera, a objeto de que cuando las personas vayan en emergencia, por ejemplo, dentro de las clínicas o de los hospitales, no haya un cobro de estacionamiento. Sin embargo, por lo que estoy leyendo de lo que viene de la mixta y por lo que nosotros, digamos, rechazamos este proyecto que venía del Senado, yo no veo por ningún lado el tema de la gratuidad. No veo el que después de un cierto tiempo o el mall correspondiente le entregue efectivamente una gratuidad, sino que más bien lo que estoy viendo acá es que hay un cobro que se le va a hacer por minuto efectivo, es una posibilidad usado a los usuarios o, y se les prohíbe, digamos, cobrar por periodo, y o, más bien o, un cobro por tramo de tiempo vencido. Pero en ningún caso aquí se establece el tema de que existe una ventana de gratuidad respecto a la utilización de ese estacionamiento en los servicios. Entonces, la verdad es que me convence poco lo que ocurrió en la comisión mixta. O sea, me gustaría que el autor en concreto de este proyecto, que entiendo que fue el diputado Chávez, que por ahí partió este proyecto, mi colega Chávez, por su intermedio ser presidente, quizás en su intervención, me imagino yo que va a intervenir, nos contara si acaso está o no de acuerdo, digamos, con esto, o si falta, porque me gustaría seguir el espíritu del diputado Chávez en ese sentido. Gracias, presidente, ha dicho. Gracias, diputado Farías. Le ofrezco la palabra al diputado Edwards. No, 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 no. Bernardo Berguer. Bernardo Berguer, perdón. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, estimados colegas, a un año y medio de ingreso de este proyecto y luego de que se perfeccionara la iniciativa que para mi gusto, adolecida de varias inconstitucionalidades, valoro el extenso y razonado debate que éste suscitó. Creo que si bien el objetivo inicial fue proteger a los consumidores de arbitrariedades que efectivamente se dieron en la práctica como fueron cobros excesivos y a la vez sin causa, resultaba ser totalmente objetable la gratuidad total de algún momento se pretendió y la cual, estoy seguro, habría tenido graves consecuencias económicas no sólo para los centros comerciales sino que también para los consumidores que a fin de cuentas son a quienes se pretende proteger y no perjudicar más ya que una gratuidad total impuesta por ley necesariamente deberá ser pagada por un tercero y ese tercero, al fin de cuentas, igual será el consumidor al cual se le traspasará en el precio de compra el mayor costo de los arriendos de los locales a los cuales se cargará el costo de la gratuidad obligada. Creo que una cosa es desamparar los derechos de los consumidores y otra muy distinta es desamparar una gratuidad por un servicio efectivamente otorgado por un proveedor que sí está asumiendo costos por el referido servicio. Por otro lado, haber impuesto una total gratuidad habría generado una negación e incoherencia con la actual política pública que busca disminuir el uso del transporte privado y privilegiar el transporte público. Al existir una enorme cantidad de estacionamientos gratis se aumenta el uso del transporte privado. Efectivamente, con la aprobación de este proyecto hemos logrado amparar los derechos de los consumidores en el sentido en que en primer lugar pagarán por los minutos efectivamente utilizados sin redondear al alza lo que sí era una arbitrariedad y constituía un enriquecimiento sin causa para los dueños locales comerciales. En segundo lugar, se termina con la arbitrariedad de cobro excesivo por pérdida del ticket obligando al proveedor a que adopte un sistema de registro propio y que permita cobrar el tiempo efectivamente usado. Y en tercer lugar, y creo muy importante, sobre todo en los tiempos que vivimos, obligar al proveedor de estacionamientos a que responda por daños, robos o hurtos, lo cual me parece propicio si se está cobrando por ese servicio. Por lo tanto, señor Presidente, apoyo el texto aprobado en la comisión mixta con la única salvidad, señor Presidente, de que en el texto aprobado se alude en forma general a los proveedores que, o a los proveedores de servicios de estacionamiento y no queda claro si se alude solo a los proveedores de estacionamiento de accesorios o anexos que es la intención del proyecto o también a los proveedores de estacionamiento como giro principal. Si bien algunas normas aluden a estos últimos, no queda claro cuál y para cuál y convendría precisarlo. Por tanto, apoyo el articulado aprobado por la comisión mixta con esta única salvidad. He dicho, señor Presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Pérez. Profesco la palabra a la diputada Amaya Fernández. ¿Todo bien? Diputado Jaramillo. Gracias, señor Presidente. Al señor Ministro, mi saludo y decir que respeto su opinión como también respeto, por supuesto, el trámite de la comisión mixta. Pero tengo que decir y reitero que no está de acuerdo con mi opinión. Cuando discutimos este proyecto en primer trámite señalé que me parecía mejor la redacción original del proyecto en el sentido que establecía la gratuidad la que hoy está discutible aún. Hablemos de la primera media hora y hasta por las dos horas continuas en aquellos casos que el consumidor demostrar efectivo consumo. Hace unos días me pasó en el mall de Viña del Mar se me dijo estamos otorgando lo que ya la nueva ley está casi lista. Dos horas tiene usted para entrar a comprar y será gratuidad. Cuando llega el minuto tenía que demostrar sí que había comprado sobre 50 mil pesos para optar a la gratuidad. Hoy nos encontramos entonces terminando su tramitación y al parecer ese proyecto no pudo resultar mejor. No, no está mejor. No ha cumplido plenamente con las expectativas que yo tenía al iniciar su tramitación ya que la comisión mixta decidió que no se cobraran los primeros 30 minutos cuando el estacionamiento se cobrara por tramo. Es ahí el problema. En tanto que si se cobra por minuto el consumidor debe pagar desde el ingreso del establecimiento y por eso pienso que esta propuesta de la mixta desvirtúa. Reitero opinión del que habla la idea original del proyecto en este punto en tanto que en otras disposiciones si ha logrado dar una solución satisfactoria no la que quisiéramos pero si hay alguna como por ejemplo el no cobro de estacionamiento en los establecimientos de urgencia eso es muy importante y eso estoy de acuerdo cuando se llega con un paciente crítico. Voy a resolver en el trámite siguiente de la conversación con las respectivas bancadas mi opción a aprobar o rechazar el actual proyecto. He dicho señor presidente porque le vamos a dar unos minutos al colega Cristian Campos. Gracias diputado. Marcelo al diputado Chávez por cinco minutos. Muchas gracias presidente. Yo en primer término quisiera señalar que es evidente que esto es una legislación que de alguna manera viene a mejorar aspectos de una industria que ha sido abusiva durante largo tiempo. y hay cosas que son valorables y positivas por ejemplo eliminar el fraccionamiento minutos que usted no utiliza que se los cobran igual el cobro por la pérdida del ticket es decir también hay cosas que son valorables pero creo que el informe de la comisión mixta es un mal acuerdo y es un mal acuerdo puesto que hay algunos aspectos que nos parecen que desvirtúan el sentido original de la disminiciativa como cuáles hay que decirlo categóricamente este informe elimina la gratuidad no hay y no existe ninguna gratuidad en este proyecto de ley así como está presentado ya sea la inicial de 30 minutos que hemos planteado o bien la condicionada a la presentación de una boleta por haber adquirido un bien o servicio no hay gratuidad eso creo que quede claro acá a la hora que se vote para que sepamos bien cómo estamos votando segundo establece un sistema de cobro que es engorroso cuántos de ustedes han tenido que leer varias veces para entender cómo se va a cobrar porque un sistema que es confuso no es claro por una parte dice el proveedor del servicio que es el que va a tener que optar dice cobro yo por minutos o bien cobro por fracciones de minutos pero la primera es de 30 después de 10 ¿por qué no hicimos un solo sistema? hacerlo clarito y respecto de los estacionamientos que son un servicio accesorio vale decir los que tienen una exigencia de ley general de urbanismo y construcción a eso nos referíamos pero este acuerdo mezcla peras con manzana toma todos los estacionamientos y establece un sistema de cobro que es absolutamente confuso y engorroso y en donde además respecto de los accesorios elimina la gratuidad tercero este acuerdo es aún peor en otro sentido ¿cuántos de nosotros hemos sabido cuántos reportajes y televisión han existido en torno a los robos a los hurtos o los daños de automóviles y los estacionamientos? se han hecho innumerables reportajes innumerables denuncias ¿ustedes saben lo que pasa con este acuerdo de la comisión mixta? invierte la carga de la prueba pues resulta que hay una frase que los invito a que lo lean dice que puedan ser robos hurtos daños como consecuencias de la falta de medidas de seguridad adecuadas en la prestación de este vale decir el consumidor cuando sufra alguno de estos percances va a tener que además de demandar va a tener que probar de que el centro comercial no adoptó las medidas de seguridad adecuadas es decir ahora otra carga en contra del consumidor por tanto por estas razones y una cuarta razón resulta que hoy día hay algunos centros comerciales que por política en las mañanas no cobran o dejan algunos márgenes de gratuidad no son todos pero hay algunos que si lo hacen pero resulta que ahora con esta ley lo que vamos a hacer es legalizar el negocio porque tiene una opción de cobro es decir aquel por ejemplo en Mor Plaza del Treo el ministro para que usted sepa en Talcahuano en las mañanas no cobra y después de esta ley va a decir ¿puedo cobrar? ¿por qué? porque la ley me lo permite es decir toda gratuidad se elimina por todas estas razones yo quiero señalar que yo llamo a esta cámara a rechazar el informe de la comisión mixta y esperar como lo hemos solicitado el gobierno que colabore pero el señor ministro no ha estado en disposición de colaborar para poder tener un veto que permita hacer los ajustes y las mejoras que este proyecto de ley necesita eso es lo que humildemente hemos solicitado pero han oído oídos sordos respecto a esta materia para tener una ley robusta y una ley que permita proteger a los consumidores de este espacio de abusos que históricamente se han presentado en estas instituciones y en las cuales ha sido quiero decir iniciativa parlamentaria no iniciativa del gobierno y que nosotros hubiéramos esperado que hubiéramos podido tener un veto que permitiera mejorar todos estos aspectos por lo todo antes señalado yo llamo a esta cámara a rechazar el informe de la comisión mixta gracias presidente y bueno yo por lo menos considero que esto es un gran avance respecto a lo que tenemos yo estoy de acuerdo con las algunas de las palabras que he escuchado cuando nosotros le decimos que solamente se puede cobrar por minuto es un gran avance porque hoy día generalmente se redondea hacia arriba los estacionamientos dicen hora o fracción lo cual es una estafa evidente también el tema de la pérdida del ticket en la gran mayoría de los estacionamientos que incluso especialmente los que son más caros usted va le toma la patente se le pierde el ticket y le cobran 17 mil pesos 12 mil pesos circunstancias que ellos saben perfectamente cuánto tiempo estuvo eso no se va a poder hacer yo estoy en desacuerdo con la interpretación que le da el diputado que me antecedió respecto a quién es el que tiene la responsabilidad de probar en el caso de un hurto porque es a mi juicio la reacción que ha claramente establecido quizás lo estamos leyendo distinto pero que es el proveedor el que va a tener que demostrar que realmente tomó las medidas del caso y no en la persona que es afectada por lo tanto la responsabilidad se traspasa a mi juicio al proveedor y en particular también se le dice claramente al proveedor que por mucho que ponga un cartelito diciendo que no son responsables civilmente de los robos o hurtios que ocurren eso se entenderá como inexistente y por lo tanto la responsabilidad en el caso de un robo sigue en este caso con el proveedor por lo menos la forma que se trató de hacer y me parece que en la historia de la ley queda claramente establecido después también creo que se avanza mucho en que en las materias de salud cuando hay un tratamiento de urgencia ese estacionamiento si es gratuito se le obliga a los proveedores a publicar los derechos de los consumidores y por lo tanto creo que en general esto es un gran avance respecto a lo que tenemos obviamente que hay algunos diputados que hubiesen querido gratuidad pero la verdad de las cosas presidente a través suyo a los diputados que me antecedieron las cosas alguien las tiene que pagar no se crean los estacionamientos porque uno planta un estacionamiento y crece un estacionamiento de la tierra eso no es así alguien lo tiene que pagar entonces la pregunta es quién lo paga si lo paga el estado bueno podríamos decirle al estado que provee estacionamientos gratuitos de lo contrario lo va a tener que pagar a alguien en el sector privado y ese alguien va a terminar siendo si se otorga gratuidad va a terminar siendo el consumidor porque la persona que construye por ejemplo un mall va a tener que resarcirse ese costo y para eso va a tener que aumentar los arriendos a los locatarios y los locatarios para poder estar en ese local van a tener que cobrar un poco más caro entonces esto de que la gratuidad el estacionamiento si eso es la verdad que no existe me parece que es una falacia plantear a los presidentes que van a haber estacionamientos gratuitos lo que va a ocurrir si nosotros obligamos a tener estacionamientos gratuitos va a ser que los que no ocupan los estacionamientos los que llegan a pie a los malls van a tener que pagar mayores costos a través de las cosas que consumen y van a terminar subsidiando a los que van en auto entonces lo que hay que hacer es que haya una justicia en el cobro como corresponde que no haya estafa como a la que hay hoy día por ejemplo redondeándose al alza que el consumidor que ocupa estacionamiento en el caso que haya cobro pague lo que corresponde pero decir que va a haber gratuidad me parece que simplemente una forma de expedirle al consumidor de a pie que termine pagando más por sus productos para subvencionar a los automóviles y además que obviamente cuando especialmente esto en caso de grandes moles cuando usted incentiva tanto el uso de vehículos para la compra también genera un problema con gestión que es un problema de transporte bastante serio por lo tanto yo estoy de acuerdo en general con el proyecto en la comisión mixta la votación fue 9-1 esta discusión realmente generó un consenso para una temática tan difícil bastante o sea prácticamente total y creo que va en la línea correcta de defender a los consumidores sin ningún tipo de populismo y de manera responsable haciendo que no haya más abusos que se cobre como corresponde por minuto que no se puede hacer la trampa de la pérdida del ticket que la responsabilidad civil sea del proveedor que por supuesto que si es que el proveedor en un servicio secundario pueda entregar gratuidad si así lo considera que haya gratuidad en los casos de emergencia en hospitales y clínicas y por lo tanto me parece que va a la dirección correcta y yo por lo menos presidente anuncio al igual que en la comisión mixta mi voto favorable gracias gracias diputado Edwards en el tiempo de la bancada de la democracia cristiana tiene la palabra la diputada Jasna Proboste diputada Proboste tiene usted la palabra muchas gracias señor presidente el proyecto que hoy debatimos ha sido objeto de mucho análisis de un debate muy extendido no solo en esta cámara sino también en la sociedad y quiero hacer un justo reconocimiento a quienes han sido impulsores de esta iniciativa esto surge precisamente de un mensaje de perdón de una moción de parlamentarios y parlamentarias de esta cámara impulsado fundamentalmente por el diputado Marcelo Chávez en un esfuerzo permanente de conectar con la ciudadanía respecto de aquellos temas que muchas veces parecen invisibles pero que forman parte de un conjunto de abusos de lo cual la sociedad quiere que este parlamento se haga cargo y por lo tanto yo en esto quiero valorar el trabajo que se ha realizado durante tanto tiempo y también valorar el trabajo que efectuó la comisión mixta el cual ha permitido avanzar en un mejor resguardo de los derechos de los ciudadanos el proyecto que aprobó la comisión mixta se centra en poder regular uno de los puntos más esperados por los vecinos y vecinas de nuestro país como es el cobro de la tarifa o el tiempo de utilización el diputado Marcelo Chávez ya ha hablado de un conjunto de otros beneficios que hoy día por primera vez la legislación se va a hacer cargo respecto de poner freno a situaciones abusivas pero la comisión mixta se abordó uno de aquellos puntos esperados como por ejemplo el cobro de la tarifa o el tiempo de utilización del servicio pero también aborda otros aspectos que meritan tener una regulación más específica como por ejemplo la distinción que se efectúa entre las diferentes modalidades de cobro el establecimiento de excesiones de pago en servicios de salud y un tema de especial relevancia como es el establecer reglas específicas respecto de la responsabilidad civil que tendrán a partir de la aprobación de este proyecto los prestadores de servicios de estacionamiento lo que hoy estamos aprobando de ninguna manera va a ser contrario a la posibilidad de establecer gratuidad y tampoco de establecer las responsabilidades respecto de aquellos que son dueños de estacionamientos el diputado leía un inciso que está establecido en este proyecto de ley específicamente en el artículo 15 quiero leer el inciso que sigue a continuación de lo que allí se leyó cualquier declaración del proveedor en orden a eximir o limitar su responsabilidad por hurtos robos o daños ocurridos con ocasión del servicio no producirá efecto alguno y se considerará como inexistente esto es parte del debate acá está el comparado y yo creo que en esto hay que hacer el análisis completo porque queremos decirle a los dueños de estacionamiento que no va a permitirse una vez más los abusos frente a los vecinos y vecinas serán responsables por los daños y tendrán responsabilidades respecto de lo que aquí ocurra en este contexto el proyecto no hace sino recoger ya de forma expresa lo que la jurisprudencia en nuestros propios tribunales han señalado de manera uniforme y reiterada infringir el deber de un profesional genera responsabilidad para la empresa genera responsabilidad para el dueño o dueña del estacionamiento y por lo tanto es este deber el que se infringe cuando se produce daño a la persona o bienes del consumidor como es el caso del robo hurto de su vehículo finalmente solo destacaré aquellos aspectos que me parecen de relevancia como la regulación de la pérdida del ticket por cuanto permite abordar una de las situaciones consideradas más injustas más abusivas para los ciudadanos y el no cobro de estacionamientos en servicios de urgencia de establecimientos asistenciales estableciendo una solución de justicia respecto de aquellas personas que utilizan un estacionamiento con servicios de salud con motivos de una urgencia médica y quiero reiterar nuestro reconocimiento a los diputados encabezados por el diputado Marcelo Chávez que han llevado adelante esta iniciativa y por eso voy a votar a favor del informe de la comisión mixta he dicho señor presidente muchas gracias gracias diputada Yasma Proboste en el tiempo de la bancada del partido socialista tiene la palabra la diputada Maya Fernández diputada Fernández muchas gracias señor presidente hoy las empresas de estacionamientos y centros comerciales operan sin regulación respecto a los consumidores cometiendo abusos que de alguna manera y yo creo que esta ley corrige quisiera destacar algunos de los más importantes actualmente el proveedor de servicio de estacionamiento no está sujeto a ninguna regulación respecto del cobro por ello es usual que se cobre redondeando la alza por ejemplo si se cobra un tramo de 20 minutos y una persona utiliza 45 se le cobra 60 esto se acaba con el actual proyecto de ley el proveedor deberá optar por dos modalidades de cobro si opta por el sistema de tramo vencido que puede ser de un máximo de 10 minutos y por ejemplo el usuario utiliza el estacionamiento por 45 se pagará 40 en cambio si se opta por el sistema de cobro por minuto y la persona utilizó el estacionamiento por 45 minutos solo se le podrá cobrar los minutos efectivamente utilizados también es común que en casos de perder el ticket se cobre una multa esto es un abuso ya que no existe ningún impedimento técnico para calcular la cantidad de tiempo que efectivamente una persona utilizó en el estacionamiento por ello el proyecto de ley prohíbe expresamente cobrar una multa por pérdida del ticket se establece la obligación se establece la obligación del administrador de calcular el tiempo efectivamente utilizado y cobrar solo por ello con esto se elimina una situación injusta y arbitraria cobrar por el estacionamiento cuando se debe asistir de urgencia a un centro de salud no corresponde por ello el proyecto de ley no permite el cobro en los servicios de urgencia y finalmente se introduce la obligación de publicar las tarifas y los derechos los detractores de este proyecto han dicho que esto beneficia a los grandes centros comerciales con todos los avances que implica este proyecto para las personas es difícil entender tales argumentos los detractores de este proyecto quieren establecer tiempos de gratuidad para el servicio de estacionamiento en los centros comerciales y con ello se producirían dos efectos por los cuales me opongo primero es el incentivo del uso del automóvil como medio de transporte en nuestras saturadas ciudades debemos propender al uso de transporte público generando incentivos de su uso la gratuidad del estacionamiento es un incentivo contrario al que necesitamos pero lo más complicado es que las personas que llegan a los centros comerciales a pie en bicicleta o en transporte público van a terminar subvencionando a aquellos que llegan en automóvil nada es gratis el costo de estacionamiento va a ser traspasado a todo el público un segundo efecto es el daño para los locales de barrio los detractores quieren que por ley se decrete un margen de gratuidad que no tendría los estacionamientos municipales donde se estacionan las personas que van a los locales de barrio quieren crear un incentivo que favorezca a los grandes centros comerciales eso me parece grave estimo que la manera de ir construyendo confianza entre los consumidores y las empresas pasa justamente por establecer regulaciones básicas que por un lado no tolpescan su funcionamiento pero que al mismo tiempo se respeten los derechos de las personas evitando los abusos podremos construir relaciones que devuelvan las confianzas creo que este proyecto constituye un aporte para lograrlo muchas gracias 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 diputada María Fernández diputado Marcelo Chilin reglamento no presidente para continuar con la intervención de tenemos una lista diputado Chilin de parlamentarios que se han inscrito con antelación muchas gracias de todas maneras por su disposición a participar del debate en el tiempo de la bancada de la Unión Democrática Independiente tiene la palabra el diputado Jaime Meloni muchas gracias señor presidente y a los parlamentarios que están hoy día presentes acá yo creo que este proyecto lo hemos discutido ya tres veces en esta misma sala tres diputados y tenía dos lógicas la primera de ellas el que no hubiese abuso en los cobros esa es la sensación de que muchas personas reclaman es decir que llegan a un estacionamiento no saben cuál es la tarifa le cobran por dos horas a pesar de que estuvieron 35 minutos 40 minutos o le cobran 5 horas cuando estuvieron obviamente mucho menos tiempo y la solución a ello era bastante sencilla y fue bastante bien acordada por lo demás y el proyecto así lo incluye es decir cobro por minuto nunca puede ser redondeado al alza puede ser la primera media hora y a continuación como máximo fracciones de 10 minutos es decir a partir de los 30 minutos se pueden cobrar 40 50 60 etc es decir ese abuso que existía por parte en este caso del prestador ya no existe eso es una buena noticia en segundo lugar y perdón y otra cosa que es muy relevante en el abuso de los estacionamientos tiene que ver con cuando ocurría un robo al interior de dicho estacionamiento en donde el prestador se excusaba poniendo esos cartelitos que decía no nos hacemos responsables de los daños o pérdidas ocurrida acá adentro que todos sabíamos que no eran ciertas pero implicaba un tránsito hacia la justicia largo en que obviamente a veces costaba mucho más hacer ese tránsito que el propio valor de lo que había sido dañado o perdido y esto si lo resuelve también este mismo texto cuando dice que si en dos puntos si con ocasión del servicio como consecuencia de la falta de medidas de seguridad adecuadas en la prestación de este se producen hurtos o robos de vehículo o daño en estos el proveedor de servicio será civilmente responsable sin perjuicio de la responsabilidad infraccional que corresponda de acuerdo a las reglas generales cualquier declaración del proveedor en orden de eximir o limitar su responsabilidad por hurtos robos o daños no producirá efecto alguno y se considerará como inexistente es decir queda la regla muy clarita en que si es responsable está prestando un servicio y por tanto hay en el fondo un contrato de facto entre quien se estaciona y quien está prestando dicho servicio otra cuestión que también era un abuso es el caso de la pérdida del comprobante en donde personas legítimamente o por algún error perdían dicha cuestión y se les cobraba una tarifa absurda cuando hoy día ya existe la tecnología que permitía registrar el ingreso y la salida por tanto no tenía ningún sentido hacerlo como tal la pérdida del comprobante hoy día también va a ser responsabilidad de quien presta el servicio pero hubo otra argumentación que se fue cayendo a pedazos a medida que fuimos discutiendo y esta era que lo que quería hacerse era garantizar un servicio para acceder a el mall y para ello como era un servicio accesorio debiese ser gratuito y se empieza a caer a pedazos ¿por qué? en primer lugar si la posición es que es un servicio accesorio no puede hacerlo accesorio por solo un tiempo delimitado tiene que serlo por siempre pero los mismos impulsores del proyecto dijeron no, no puede ser por siempre tiene que ser por dos horas porque si es más de dos horas se presta para uso es decir entendían la lógica de que para que haya prestación del servicio tiene que haber estacionamientos disponibles para que precisamente quienes van en sus vehículos puedan ocuparlo y aquí hay una cuestión que es factual ¿por qué los malls que están en los centros de las ciudades cobran estacionamiento y aquellos que están en los exteriores de las ciudades no cobran? no solamente en Chile sino que en el mundo ¿por qué ocurre eso? ¿hay una confabulación mundial por hacer que se cobre en el centro de las ciudades y afuera de las ciudades? no, no sentido común si es que adentro de las ciudades no se hace ese cobro lo que ocurre es que las personas se estacionan allí para ir a ir a otros servicios en cambio si están afuera de las ciudades el servicio o en su mayor parte es para acceder precisamente a ese servicio al mall ese es el punto central por tanto si la argumentación era como es un servicio accesorio debe ser siempre gratuito ya se caía cuando ellos mismos sostenían que tenía que ser por dos horas y eso tenía otras consecuencias como cuáles que al final como lo ha dicho la diputada Fernández lo ha dicho también el diputado Edwards alguien paga por ello ¿quién no paga? finalmente lo paga el consumidor finalmente aquellas personas que van hoy día en San Bernardo donde es gratuito el estacionamiento van a tener que subsidiar a aquellos que van en Santiago que tienen además otros mecanismos de llegar al mismo tiempo era completamente contradictorio con la argumentación de que lo que se quería impulsar era el transporte público ¿por qué? porque dado que lo pagan los consumidores no lo pagan solo unos consumidores lo pagan todos los consumidores que accedían a dicho bien y entonces aquellos que iban a pie aquellos que iban en micro aquellos que iban en bicicleta terminaban entonces también por hacer un subsidio cruzado a aquellas personas que iban en su transporte privado vaya paradoja entonces yo entiendo de que hacer argumentaciones que tengan algún sentido económico a veces en este parlamento algunos les eriza la piel o puede volver loco pero la verdad es que aquí estamos hablando de un tema que es estrictamente económico por un lado pocas reglas que hacían que algunos prestadores abusaran de sus consumidores que aquí se apretan es decir se eliminan cobro por minuto fraccionamiento mínimo 30 minutos y después 10 minutos pérdida del ticket de responsabilidad de quien lo hace de quien presta el servicio y si aquí hay robos o hurtos es responsabilidad civil de quien presta el servicio también por tanto este es un gran avance con respecto a lo que tenemos hoy día y aún más en aquellos espacios en donde la persona no puede disponer de su propio tiempo sino que está entre comillas forzado a estar más tiempo o menos tiempo sin tener otras alternativas porque quiere recurrir a la más urgente como es el caso de las clínicas entonces si está exento se aplica entonces en este proyecto una cuestión que es de todo sentido común no por nada este proyecto fue aprobado de manera unánime en el senado y luego volvió acá y entonces se rechazó entonces yo quiero terminar diciendo que entiendo el desprestigio de la política entiendo que estemos en el suelo y no es que no hayamos hecho grandes esfuerzos para que eso sea así porque hemos perdido la confianza de los ciudadanos pero de manera permanente poner en tela de juicio cuáles son los argumentos de uno y otro porque unos son idiotas y no entienden u otros están comprados por no sé quiénes yo les pido que la cortemos de una vez por todas aquí están mis argumentos que yo he expuesto de manera transparente de manera honesta yo no creo que tenga que ser un señor burócrata el que le fije el precio a las actividades económicas de los países en segundo lugar no creo que la argumentación de que ese es un servicio accesorio signifique primero no es accesorio pero en segundo lugar si lo fuese tendría que hacerlo para siempre y por tanto los mismos que hicieron el proyecto se daban cuenta que eso era contradictorio con su objetivo final y si el objetivo final era que hubiese una prestación del servicio donde las personas pudiesen llegar por distintas vías sin abuso este proyecto lo cumple por tanto yo agradezco de que se haya llegado a ese consenso unánime en el senado un consenso mayoritario también en la comisión mixta y para qué decir entre los técnicos que fueron a distintas comisiones ministerio de transporte ministerio de economía ministerio de vivienda entiendo que algunos puedan tener rencillas específicas dentro de su propia coalición que quieren pasarle cuentas a uno u otro ministro yo no estoy ni ahí con las rencillas que ustedes puedan tener con uno u otro ministro a mí me importan los argumentos que hagamos buenas leyes que sean sensatas y que sean sostenibles este es un proyecto que es sostenible que termina con abusos que hoy día existen en nuestro estacionamiento así que llamo a esta cámara a que apruebe este proyecto muchas gracias gracias diputado Benolio en el tiempo de la bancada del partido socialista tiene la palabra el diputado Marcelo Chilli gracias señor presidente señor presidente se trata de un buen proyecto que como ya lo han dicho personas que intervinieron anteriormente busca regular algo que no estaba regulado y proteger a las personas caracterizadas como consumidores o lo que se quiera y es mejor todavía porque como se recordó aquí también tuvo origen parlamentario específicamente en el diputado Marcelo Chávez creo que hay que saludar ellos sin perjuicio de que toda moción parlamentaria en especial es susceptible de perfeccionamiento en el curso del trámite parlamentario y creo señor presidente que en este trámite el proyecto ha sido mejorado como ya lo explicó la diputada Maya Fernández no vaya a abundar en lo que ella señaló sin embargo hay algo en lo cual y no lo digo a nombre propio sino que de los socialistas tenemos una duda específicamente el artículo 15A letra E incorporado por el Senado que dice que si con ocasión del servicio y como consecuencia de la falta de medidas de seguridad adecuadas en la prestación de este se producen hurtos etcétera se está introduciendo una frase señor presidente que se va a prestar para múltiples polémicas en los tribunales torciendo lo que es la jurisprudencia ya sentada por los tribunales en el sentido que el prestador de este servicio es responsable de la buena custodia del vehículo desde el principio hasta el final y sin relativizaciones cuando se dice que como consecuencia de la falta de medidas de seguridad adecuadas en la prestación de servicios yo entiendo que esto puede ser aceptado por algunos como una externalidad positiva porque van a tener pega los abogados pero en realidad va en perjuicio de los consumidores desde que estos van a tener la obligación de aportar y cargar con el peso de la prueba cuestión que hoy día no es necesaria y yo creo señor presidente que en el trámite se podría haber ahorrado esta incorporación que debilita todo aquello que va en favor de la persona y del consumidor he dicho gracias presidente gracias diputado marcelo chilin en perfecto en el tiempo de la bancada del partido con la democracia si se puede el diputado pepe no se puede gracias presidente si me lo permite rené manuel garcía yo quisiera primero congraciarme de que una iniciativa presentada por un grupo de diputados encabezados por marcelo chávez generara una discusión y un trámite legislativo que termina hoy día con un proyecto de ley que establece a mi juicio lo que yo llamaría el cobro justo naturalmente excluimos de todo cobro a aquello que había que excluir en eso no hubo diferencias entre la cámara y el senado la mixta a mi juicio resolvió bien el tema del abuso generado en casos de multas o tarifas prefijadas por pérdida del comprobante resolvió también el sistemático redondeo en favor del propietario generando la alternativa del cobro por minuto o el cobro por tramo de tiempo vencido y declaró la inutilidad de los carteles que señalaban toda ausencia de responsabilidad sobre robos o daños cosa que en realidad la justicia había comenzado a fallar en contra pero claro con la necesidad de que el cliente accionara yo sé y los he escuchado atentamente que hay quienes dicen sí pero no se estableció la gratuidad que era lo que nosotros queríamos y yo tengo tengo dos prevenciones contra la gratuidad en el cobro de estacionamiento la primera que va en contra absolutamente de todo lo que estamos haciendo para desalentar el uso de los vehículos y establece condiciones de desigualdad en la competencia comercial que son imposibles de aceptar porque como va a ser gratis ir a estacionarse en un mall en Costanera Center o en Las Condes o donde sea para comprar y va a ser pagado estacionarse en cualquier calle de Santiago centro para comprar en cualquier boliche de Santiago eso establece un diferencial inaceptable que además lo único que hace es incentivar a que todos vayan a los malls en una época en que estamos estableciendo restricciones incluso se está discutiendo la posibilidad de establecer restricciones de ingreso a los centros de las ciudades en todo el mundo donde nadie aquí ha puesto en discusión el derecho de las municipalidades a cobrar estacionamiento por el uso de las calles donde nadie ha puesto en cuestión los altísimos cobros de los estacionamientos en Santiago centro donde proliferan la construcción de estacionamientos justamente porque tienen tendrían un efecto negativo si fuera imagínense si fuera gratis estacionarse en el centro las dificultades que existen hoy día para circular colapsaría y segundo porque bueno porque siempre hay alguien que paga y la diferencia es si lo pagamos entre todos o lo paga el que lo usa mira esto es lo mismo que el peaje en las carreteras si nosotros no cobráramos por peaje en las carreteras todos los todos los chilenos los que lo usen y los que no lo usen pagarían yo creo que esta es una muy buena solución porque logró establecer lo que todos queríamos término de los abusos en los cobros y el cobro justo he dicho gracias diputado Pepe Aut en el tiempo de la bancada independiente tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda muchas gracias presidente yo por eso me gusta vivir en provincia yo no tengo mall ni en Pichidegua ni en ni en Chimbarongo no tengo mall en San Vicente entonces una gracia para nosotros vivir en provincia y poder discutir ¿no es cierto? diputado Macaya poder discutir claro por eso Fernando yo creo que tenemos uno o dos pero los los supermercados nuestros allá no cobran estacionamiento no cobran porque hay una una lógica absolutamente distinta y tiene que ver y la mayoría de los que somos de provincia de regiones sabemos que el tener estacionamiento y yo supongo que para los de Santiago aún más es un plus para ese ese supermercado o ese entonces ¿qué es lo que significa para una persona para una dueña de casa para los que somos dueñas de casa y todo ¿cómo tú asumes que el estacionamiento ¿no es cierto? es un atractivo para ir para ir a comprar es un atractivo ¿no es cierto? porque tú tienes los bolsos etcétera y tú tienes eso significa un imán para la dueña de casa sobre todo hoy día entonces uno uno plantea mira en vez de por eso que a mí no me hace el sentido de esto de que te aumenten los costos yo creo que tú tienes mucho más personas que van a ese lugar precisamente porque tienen un estacionamiento gratuito por eso a mí me pasa y yo podría dar muchos nombres aquí ¿no es cierto? que tenemos en las capitales en las capitales regionales no en la provincia en la provincia no tenemos ese problema quizás una cosa interesante que deberíamos discutir y comparto con el diputado Aut lo que tiene que ver con los parquímetros los parquímetros sí son un problema para la gente los parquímetros son sin duda la vida cotidiana en las personas hoy día no hay ninguna calle incluyendo ¿no es cierto? las provincias en donde no tengamos primero claridad de lo que nos están cobrando segundo esta disposición permanente ¿no es cierto? de que no exista hoy día un lugar donde no nos estacionemos sea en la periferia o no donde tengamos que pagar mire yo entiendo al diputado Chávez yo lo entiendo y creo que él ha puesto ¿no es cierto? el dedo en la llaga en algo que sin duda ha sido una complicación hoy día que la tiene la ciudadanía que vive en las grandes ciudades pero sin embargo hay que decirle que con esto estamos avanzando que no es todo y cuántas veces nos hemos dicho aquí en la cámara ¿no es cierto? que nos quisiéramos avanzar y avanzar en gratuidad sin duda en una gratuidad que a mí me parece además que un buen gancho comercial como dice una canción pero este es un avance que yo creo que la ciudadanía está esperando o sea yo quiero pagar lo que a mí me tienen que cobrar por los minutos que yo uso eso a lo menos es la justicia que la gente que la gente espera y lo otro presidente es que y lo conversamos con el diputado Alvarado o sea hoy día los lugares de emergencia lo que tiene que ver con el uso ¿no es cierto? de los lugares a lo menos donde tenemos que recurrir en forma urgente porque tenemos algún familiar eso va a estar absolutamente en forma gratuita es que yo pierda el ticket hoy día y me cobren una suma estratosférica yo creo mire presidente yo quería hacer uso de la palabra solo para decir que aquí siempre hemos querido lo más siempre yo creo que el ministro también lo plantea yo creo que también ¿no es cierto? los senadores y los diputados pero ¿cómo avanzamos en esto? porque yo quiero recordar solo a los que estamos en esta sala que esto no se había visto hace harto tiempo y que tuvo que haber una presión para que esto se hiciera por lo tanto presidente yo voy a votar favorablemente entendiendo que no es lo máximo que no es lo que esta sala quiso pero sí es lo que nosotros podemos mostrar en la ciudadanía que vamos avanzando porque si no no hay nada si nosotros votamos en contra aquí no hay nada y quedamos en cero nuevamente entonces tratemos de ir avanzando tratemos de ir evaluando esta ley evaluando esta ley y buscando quizás la posibilidad ¿no es cierto? de ir mejorándola en un futuro presidente muchas gracias gracias diputada Alejandra Sepúlveda en el tiempo de la bancada del partido comunista tiene la palabra el diputado Daniel Núñez diputado Núñez gracias presidente bueno este es un proyecto ley que ha generado bastante polémica también bastante atención en la opinión pública y creo que que es muy positivo que se haya sido yo quiero decir que el proyecto de ley cuando partió y fue presentado en la comisión de economía tenía un objetivo bastante claro que era eliminar los cobros indebidos que existen en mall en supermercados y establecer un periodo de gratuidad que se fijó en el proyecto de ley en dos horas media hora a todo evento y a eso en el caso que la persona compraba en el supermercado o en el mall se estableció una hora y media más es decir podía llegar a un uso gratuito de dos horas yo no sé si alguien piensa que no pagar por un estacionamiento que está en un mall o en un supermercado dos horas cuando uno compra algo es un abuso no sé si alguien piensa que eso podría ser un ataque o una ofensa a la propiedad privada la verdad que era un proyecto que en mi juicio tenía mucho sentido común mucha fuerza mucha coherencia pero que al avanzar en la tramitación empezó a aparecer obstáculos que hasta el día de hoy encuentro que son bastante poco comprensibles para ser justo hay que plantear que una primera inquietud la planteó el ministro de transporte el ministro de transporte nos dijo que si este proyecto se aprobaba y teníamos dos horas gratuitas en los estacionamientos resulta que en Santiago debe aumentar la congestión porque la gente debe ir en auto y debe tomar el transantiago o el metro y yo ahí quiero decir que me parece a mi que tal vez esa es una de las soluciones que tenemos para el transporte público o que existe en Santiago porque la verdad que no me parece muy coherente ese juicio pero en realidad hubo un tema más de fondo hubo un tema más de fondo que lo planteó el presidente de la asociación de centros comerciales el señor Manuel Melero y él nos dijo que este proyecto era expropiatorio escuchan bien diputados y diputadas expropiatorio porque ellos eran los que habían construido los estacionamientos ellos habían hecho la inversión y ellos eran los dueños y ellos en esos estacionamientos tenían el derecho de hacer lo que se les ocurriera y que no podía el Estado por ley fijarle una gratuidad la pregunta es ¿podemos nosotros regular la propiedad privada cuando ella está en espacios públicos cuando ella afecta o tiene relación con el bien común? yo creo que sí y yo no solo creo que sí creo que es un deber nuestro hacerlo como parlamento como congreso y por eso es que ese argumento que lamentablemente fue compartido por las autoridades de gobierno a mí me parece que es un argumento erróneo ese fue lo que distorsionó este proyecto ley eso fue lo que fue considerado en el Senado y por eso es que llegó un proyecto que está francamente desdibujado acá nos dicen que tenemos avance sustantivo primero en el proyecto como viene de la comisión mixta se establecen dos modalidades de cobro fíjense se establecen dos modalidades de cobro por minuto efectivo o por tramo vencido pero si eso ya existe si hoy día hay supermercados hay mall que cobran por minuto vencido y otros por tramo eso ya existe no es ninguna novedad eso está absolutamente discrecional hoy día a la decisión del dueño del supermercado del mall y esto se mantiene exactamente igual por lo tanto creo que desde ese punto de vista no podríamos reconocerlo como un avance hay un tema que también es importante aclararlo el robo que se produce en un estacionamiento acá en la norma que se da la comisión mixta cuando se dice establece la responsabilidad civil del proveedor por hurto robo o daño del vehículo coma siempre que sea con ocasión del servicio y a consecuencia de falta de medidas de seguridad adecuada en la prestación ¿saben lo que significa eso? que cada vez que quiera el dueño del mall va a impugnar y va a decir que él tenía las medidas de seguridad adecuadas y por lo tanto no es su responsabilidad es decir algo que hoy día opera que en la práctica permite que aquella persona que sufre el robo vaya a la justicia y se vea indemnizada en el caso de un estacionamiento de un mon o de un submercado va a quedar hoy día en la práctica inhabilitado a ejercer ese derecho por esta norma acá hay evidentemente un retroceso un retroceso desde el punto de vista de quien sufre un robo en estos estacionamientos y lo que indudablemente yo creo que es un avance y hay que reconocer es que se dice que si uno pierde el comprobante de ingresos ya no está esta cosa absurda que decían pagar 10 mil 15 mil o hasta 20 mil pesos por perder un ticket sino que simplemente se entra al sistema informático y se cobra pero yo creo que eso realmente es un tema muy puntual y yo quiero insistir en que lo de fondo que hay acá lo de fondo es preguntarnos por qué no cursó algo tan básico tan elemental como la media hora gratis a todo evento y las dos horas para quien compraba y si esto no cursó es simplemente por un motivo porque se promueve o se impugna que hay una regulación pública de la propiedad privada y esa propiedad hoy día ocupa un espacio público porque a mí me parece que desde ese punto de vista presidente lo que tenemos que hacer es rechazar este proyecto de ley creo que no se cumplió el objetivo del espíritu y la verdad que ante una legislación incompleta ante una legislación mala lo mejor es volver a hacer una ley digna y una ley que no esté sujeta a las presiones del presidente de la asociación de centros comerciales Manuel Melero que a mí me parece además que evidentemente representa los intereses de una minoría la minoría de los poderosos de siempre y con la cual yo presidente le digo fraternalmente no me siento para nada identificado muchas gracias antes de dar la palabra quiero saludar al diputado Felipe Gurd que se encuentra de cumpleaños felicitaciones tenemos una duda en la mesa si mandar la notificación de esto a su distrito o a la región ya muy bien le ofrezco la palabra al diputado Fuad Chahín en el tiempo restante de la democracia cristiana quisiera antes el diputado Chahín si me lo permite saludar una delegación de jóvenes embajadores de la república de Taiwán que nos visitan y que se encuentran en las tribunas del hemicidio los acompaña el señor embajador que está con ellos ahí presente es la persona mayor que ustedes pueden ver felicitaciones y bienvenidos están en vuestra casa que sea una visita provechosa muchas gracias por estar acá en el tiempo restante de la democracia cristiana le ofrezco la palabra al diputado Fuad Chahín gracias ministro aquí el lobby actuó presidente y puso de rodillas al ministerio de economía puso de rodillas al gobierno lo que hizo fue lograr en la comisión mixta en el senado un proyecto que es un retroceso de los derechos de los consumidores no lo podemos legitimar no podemos permitir de que el lobby de los centros comerciales y de los malls le gane efectivamente a la necesidad de proteger a los consumidores este es un proyecto que tuvo un origen distinto que significaba un avance en materia de protección de los derechos de los consumidores de combate a la situación de abuso y hoy día se ha desnaturalizado y es un retroceso es menos de lo que tenemos hoy sin esta ley los consumidores estarían mejor protegidos que con esta ley argumentos de sobra se han dado por parte del diputado Marcelo Chávez y yo solicito que votemos en contra del lobby en contra de este informe de la comisión mixta y a favor de los consumidores presidente muchas gracias muchas gracias diputada Alejandra Sebulga le ofrezco la palabra presidente ya hablé no no se preocupe ofrezco la palabra ofrezco la palabra discúlpeme diputada Sebulga muy bien en segundo lugar corresponde continuar la discusión del informe de la comisión especial investigadora de la actuación de los organismos públicos competentes en relación al eventual fraude de empresas de inversión de conformidad los acuerdos de comité adoptados el martes pasado se destinará un tiempo de debate de una hora distribuida proporcionalmente entre las bancadas se hace presente a la sala que su informe se rindió en la sesión 67 del 8 de septiembre del pasado ofrezco la palabra ofrezco la palabra diputado señor silver le ofrezco la palabra gracias presidente honorable sala en la sesión anterior conocimos de voz del presidente la comisión investigadora de AC inversions la situación y las conclusiones de esta comisión en la cual tuvimos la oportunidad de citar e invitar a distintas entidades públicas al ministerio público a las superintendencias como la superintendencia banco instituciones financieras a la unidad de análisis financiera efectivamente y por sobre todo conocer de cerca cómo han operado efectivamente estas empresas de fachada que en el último tiempo han protagonizado situaciones que hoy día son de conocimiento público y que han costado cuantiosas cantidad de recursos a miles de estafados en nuestro país por estas empresas de fachada que se dedicaban en este caso ofrecían certificados de intermediación financiera de forex respecto a lo que es la moneda extranjera y que los hechos como ha ido en este caso el ministerio público avanzando sus investigaciones simplemente eran empresas de papel y allá tenemos el caso hace inversión el caso efectivamente de arcano rodríguez y rodríguez también en la octava región y a la luz obviamente de esta investigación que hicimos los parlamentarios en nuestra comisión investigadora pudimos ir acreditando la falta de regulación la precariedad con que nuestros reguladores efectivamente operan respecto de lo que es prevenir advertir a tiempo estos ilícitos que han causado como digo efectos patrimoniales importantes no solo a la fe pública sino que tienen de rodillas a miles de familias dado obviamente la situación y la estafa de que al final del día fueron víctimas señor presidente más que la constitución o la acreditación de hechos que hoy día son de conocimiento e investigación por parte de la justicia como comisión investigadora más bien nos adentramos a conocer de cerca el cómo actuaron de manera preventiva algunos reguladores que según consta efectivamente en las actas de la comisión y también en la propia investigación penal recibieron las debidas alertas advertencias por parte de usuarios efectivamente de estas empresas de fachada o de papel consultas efectivamente en impuestos interno respecto a esta situación indagaciones por parte de servicios de inteligencia del ejército de la época que también tenían información respecto a cómo operaban estas empresas y obviamente una de las principales conclusiones a que arribamos como comisión es justamente la precariedad con que nuestras instituciones del punto de vista financiero de su musculatura investigativa de su robustez al final del día operaron para reaccionar muy tardíamente frente a hechos que como digo han puesto de rodillas a miles de familias en nuestro país desde esa perspectiva presidente señalar que urge lo hemos señalado el robustecer en iguales condiciones de la SEC norteamericana nuestra superintendencia de valores y seguro en términos que sean obviamente una suerte de policía financiera que a tiempo pueda advertir con facultades proactivas in situ a estas empresas que en los hechos muchas veces hacían actividades propias del giro bancario esto es intentaban o decían porque en los hechos tampoco ocurría que tomaban en este caso recursos para colocarlo y eso obviamente era intermediación bancaria y allí como digo también un tema que se hizo presente es la necesidad de una comisión de valores que pueda integrar efectivamente la información de un órgano a otro porque en los hechos que ocurrió sorpresidente una superintendencia recibía información estaba advertida de los hechos pero esta información prácticamente quedaba en el escritorio de aquel funcionario público que recibió la denuncia y desde esa perspectiva no había integración respecto de la información que a tiempo pudo haber desbaratado efectivamente estas verdaderas bandas criminales que como digo hoy día la investigación penal lo digo acreditando el 8 y en consecuencia presidente nosotros advertimos también falta de proactividad de funcionarios públicos respecto de esta materia como hemos señalado inacción respecto a lo que algunos advirtieron como perímetro de fiscalización por ejemplo algunos señalaban simplemente yo fiscalizo aquellos que están regulados pero bueno si en la esquina en este caso de esta institución se ofrecían iguales servicios iguales actividades promovidas muchas veces por la prensa por evento a vista y paciencia la autoridad y la autoridad simplemente no hacía nada señor presidente nosotros hemos advertido en nuestras conclusiones la inactividad la falta de proactividad de algunas instituciones de algunos reguladores efectivamente en esta materia llamamos también profundamente la atención del rol del ejército de Chile que al final del día solo veló en los hechos por la seguridad y la integridad patrimonial de sus miembros cosa que está bien pero cuando sabía que esta entidad también promovía estos mismos ilícitos a otras personas naturales todos chilenos también hubiésemos esperado mayor proactividad diligencia responsabilidad institucional por parte del ejército de Chile quien desplegó como se ha podido acreditar a entidades de inteligencia del ejército para instagar estas instituciones y obviamente frente a la alerta hizo obviamente un señalamiento a los miembros de las fuerzas armadas que se abstuvieran obviamente de invertir en estas empresas como digo de fachada de papel donde también hubiese sido necesario mayor proactividad respecto de los chilenos que también se encontraban en nuestra en esta situación en conclusión señor presidente nosotros llamamos a la sala a votar efectivamente por las conclusiones de nuestra comisión investigadora como hemos señalado hemos advertido primero falta de proactividad de los reguladores superintendencia de valores y seguro recibió alertas en este caso y varias respecto de esta materia y también poco y nada hizo respecto de abrir una investigación que hubiese permitido en este caso alertar a tiempo a otras personas que seguían de buena fe invirtiendo obviamente en un mercado que se abusó de la candidez obviamente de los compatriotas ofrecían tasas del 5 el 10% mensual muy por sobre obviamente cualquier otra entidad financiera y aquí como digo nuestros reguladores sentimos que por un lado no estuvieron a la altura a la hora de investigar y tomar con la debida seriedad y responsabilidad estas denuncias como también como señalamos acá hay un vacío regulatorio importante de dotar mayor robustez y musculatura investigativa a algunas instituciones como la superintendencia de valores y seguro al igual como lo hizo la SEC norteamericana a partir del año 2008 donde enfrentaron la crisis subprime que obviamente gatilló también sus debilidades respecto a la industria financiera donde había muchas empresas que operaban en el límite y condiciones de seguridad respecto a su estabilidad para operar en el mercado y allí obviamente incluso la SEC norteamericana tuvo que aumentar obviamente sus facultades lo mismo señalamos nosotros y en consecuencia presidente nosotros llamamos a aprobar las conclusiones de nuestra comisión investigadora muchas gracias gracias antes de ofrecer la palabra quisiera corregir un error que cometió la presidencia al momento de saludar a la delegación de Taiwán saludé como embajador al encargado de negocios de la oficina de la república de Taiwán en Chile así que quiero precisarlo para los efectos fui reprendido por algunos parlamentarios que prontamente vinieron a hacerme lo presente a mi alrededor por eso me veo en la obligación de hacerlo importante diferencia presidente importante diferencia por esa razón le digo vino una delegación de mucho peso a reconvenirme una crisis internacional por eso me parece oportuno las democracias también tienen derechos de embajadores yo espero que no vaya a aceptar la sospecha que fue un error premeditado diputado señor Eduard le ofrezco la palabra gracias presidente bueno me sumo a las palabras del diputado Walker debiesen tener embajador pero bueno presidente nosotros en la comisión se hizo un trabajo bastante serio y llegamos a la conclusión de que realmente nuestras instituciones del estado pudieron haber hecho una mucho mejor labor de fiscalización y haber evitado que miles de chilenos hayan sido estafados de manera burda por estas empresas que estaban ofreciendo y estaban haciendo estas estafas piramidales creo que las instituciones del estado fallamos y durante un largo tiempo y no fue solamente una institución del estado presidente la que falló fueron varias disponiendo de toda la información que requerían con cosas evidentes con información que hacían evidente que estaban haciendo una estafa piramidal no hicieron absolutamente nada cuando uno va al banco presidente y pide un crédito cuando uno ve las tasas cuando uno quiere por ejemplo invertir a uno le dan una tasa del 0,4 0,5 mensual con suerte 0,8 0,9 cuando estas empresas prometían sin riesgo un 10% es evidente que era una estafa no se sostiene un sistema financiero con 10% nadie que tenga una mínima formación financiera puede no haber entendido que detrás de eso había una estafa como el caso de esta empresa hace inversos en algunas otras que prometían 10% mensual de retorno sin riesgo a través de la firma de un contrato de mutuo y por eso presidente creo que las actuaciones de nuestras instituciones del estado no estuvieron a la altura voy a partir una por una según el informe que hemos consensuado en la comisión la unidad de análisis financiero tiene por objeto prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de delitos de lavados de activos y financiamiento del terrorismo evidentemente que acá no estamos hablando de lavados de activos y financiamiento del terrorismo pero creo que al haber recibido tantas advertencias de las más variadas personas del actuar de estas empresas lo mínimo que pudieron haber hecho es haber alertado a quienes estaban haciendo las denuncias a entregar los antecedentes al ministerio público entendemos que tienen un deber de secreto presidente pero la unidad de análisis financiero sabiendo perfectamente lo que estaba ocurriendo no hicieron nada es una vergüenza la unidad de análisis financiero que tenemos entendemos que tienen un deber de secreto y que no podían actuar institucionalmente pero pudieron haber buscado a través de la institucionalidad algo para que esa información haya fluido y hayamos permitido que muchos no hayan sido estafados muy mal hecho por la unidad de análisis financiero el caso de la subintendencia de bancos a mi juicio es el más grave de todos presidente el artículo 2 de la ley orgánica de la subintendencia de bancos dice lo siguiente corresponderá a la subintendencia de bancos instituciones financieras la fiscalización del banco estado de las empresas bancarias cualquiera sea su naturaleza y de las entidades financieras cuyo control no esté encomendado por la ley a otra institución es evidente que la subintendencia de bancos tiene que fiscalizar por este artículo y lo que sigue el artículo a todos quienes captan dinero del público estas empresas lo hacían y lo hacían con publicidad y la subintendencia de bancos que está obligada por ley a hacer esto simplemente no lo hizo acá no se cumplió la ley y el superintendente de bancos tiene una responsabilidad muy fuerte y clara por su constitución de no haber fiscalizado y solamente presidente haber reaccionado una vez que esto se conoció a la luz pública tiene una responsabilidad a mi juicio el superintendente además cuando uno lee el artículo 39 de la ley queda clarísimo que el subintendente de bancos tenía que hacerlo el primer párrafo del artículo 39 dice lo siguiente ninguna persona natural o jurídica que no hubiera sido autorizada para ello por otra ley podrá dedicarse al giro que en conformidad a la presente corresponda a las empresas bancarias y en especial fíjese a captar o recibir de forma habitual dinero del público exactamente lo que hacían estas empresas ya sean depósitos mutuo o en cualquier otra forma y el artículo sigue para darle todas las atribuciones para fiscalizar al superintendente de bancos el superintendente de bancos pudo haber evitado una gran cantidad de estas estafas y no hizo absolutamente nada es cierto que ellos a diferencia de la unidad de análisis financiero y la SBS no recibieron denuncias específicas o por lo menos la comisión no tuvo en consideración esas denuncias sin embargo por ley el superintendente estaba facultado y debía fiscalizarlo y por eso a mi juicio el superintendente no cumplió con la ley y tiene responsabilidad política en esta situación que ocurrió y se demostró que cuando se conoció como decía hace un minuto hicieron las denuncias a estas empresas pero una vez que ya estaba toda la gente estafada por lo tanto me parece que el acometido del superintendente queda severamente cuestionado en estas estafas piramidales el caso de la subentendencia de valores inseguros es distinto pero sin embargo considero que tiene una gran responsabilidad el presidente en la subentendencia de valores inseguros hay gente que entiende de finanzas y que sabe que cuando hay 15 denuncias 15 presidente 15 veces se denunció este caso a la subentendencia de valores inseguros ellos saben que es imposible que una empresa garantice sin riesgo un 10% de rentabilidad mensual sin embargo no hicieron absolutamente nada y es más grave aún porque esta oferta se hacía de manera pública como lo hemos visto en la investigación y por lo tanto la oferta pública de valores también tiene que ser fiscalizada por la subentendencia de valores inseguros el superintendente tiene una responsabilidad clara y evidente en no haber ejercido las labores de fiscalización por haber conocido 15 veces de esta situación a través de demanda a través de información que le llegó y por eso creo que tiene responsabilidad política yo lamento entiendo la posición pero lamento que la nueva mayoría a pesar de estar en antecedente con toda esta información no haya querido exigir la responsabilidad política tanto al subentendente de valores como al subentendente de bancos por no haber hecho la pega de fiscalizar y haber salvado tantos chilenos de esta estafa el caso de servicios impuestos internos presidente es evidente que con un director que tiene menos tiempo en el cargo que los superintendentes se puede decir bueno llevaba poco tiempo no se ejecuta la responsabilidad política pero si quiero decirle al servicio impuesto internos el rol presidente del servicio impuesto internos es recaudar recursos para la nación el servicio impuesto internos un año antes de que supiéramos de este escándalo tenía pleno conocimiento de que estas empresas utilizaban contratos de mutuos los contratos de mutuos deben pagar impuestos de timbre de estampillas y a pesar de que sabían que tenían que ir a recaudar esos dineros para el erario nacional no fueron a recaudarlos y permitieron que toda una industria funcionara sin que ellos recauden lo que correspondía y además muchas personas que estuvieron al principio de la estafa piramidal obtuvieron grandes ganancias el servicio impuesto interno sabía que las empresas existían sabían el tipo de contratos que tenían y no fue a fiscalizar los impuestos a las ganancias de quienes en la estafa piramidal si obtuvieron las rentabilidades que estas empresas entregaban y por lo tanto es evidente que el servicio de impuestos internos no solamente debió haber denunciado al ministerio público cuando recibió la información y por eso le cae una responsabilidad pero también el servicio de impuestos internos no acometió el rol principal que tiene que es recaudar recursos donde corresponde no recaudó el impuesto de timbre de estampilla de los contratos de mutuos y no recaudó el impuesto de las ganancias a aquellas personas que sí ganaron con esta estafa piramidal en el inicio de la pirámide también quiero hacer una al igual que el diputado Silver decirle al ejército que el ejército tiene que ser leal con todos los chilenos y no solamente con quienes son miembros del ejército y si el ejército como quedó demostrado tenía clara información a que esto estaba ocurriendo entre personas del ejército debió haber entregado la información de manera oficial tanto al servicio de impuesto interno como también al ministerio público y por eso también le cabe un reproche al ejército para concluir presidente esta comisión y esto es opinión general considera que los organismos del estado no estuvieron a la altura pudimos haber salvado a muchas personas de la estafa y no lo hicimos y eso requiere de una revisión de cómo se está haciendo la fiscalización en Chile para que estas estafas no ocurran he dicho presidente gracias diputado le quiero saludar una delegación del tercer año medio del liceo Fidel Pinochet de la comuna de San Bernardo que está dirigido por la profesora Cecilia Duarte bienvenidas yo entiendo que el nombre del liceo convoca un aplauso más generalizado ellos han sido invitados por el diputado don Leonardo Soto que me ha pedido que lo expuse está votando en este momento una indicación en la comisión de constitución legislación y justicia por eso no está presente en la sala de todas maneras reitero la invitación a almorzar diputado señor Cornejo señor presidente en la sesión pasada rendimos el informe de la comisión investigadora y conviene aclarar no solo el trabajo de la comisión sino las conclusiones y las propuestas que la comisión ha formulado por unanimidad en primer lugar tal como lo señalaba el diputado señor Silver y el diputado señor Edwards la principal falla que detectamos en los organismos fiscalizadores le hace superintendencia de banco y superintendencia de valores es que si bien la normativa que regula cada una de estas entidades fiscalizadoras no establecen con precisión ni con claridad cuál es el ámbito definido de su perímetro regulatorio no estando consignado reitero en sus leyes orgánicas explícitamente facultades para haber fiscalizado investigado a estas empresas no cabe ninguna duda que cuando la superintendencia de valores recibe 15 consultas en relación al funcionamiento de empresas de esta naturaleza y las 15 consultas tienen la misma respuesta y la respuesta es en las 15 que no tiene competencia para enfrentar o abordar una denuncia formulada por un ciudadano cuando la superintendencia de banco recibe también denuncias en la misma dirección la pregunta que uno tiene que hacerse es si bien la facultad no está consignada expresamente en su ley orgánica nuestra conclusión y nuestra pregunta es que sin duda alguna pudieron haber hecho más que contestar una consulta señalando que no era dentro del ámbito de su competencia habida consideración que estas empresas que han sido objeto de conocimiento por parte de la Unión Pública de estafas de carácter masivo funcionaban con páginas web con oficinas conocidas con propaganda impresa de modo que no estábamos frente a una actividad financiera que se realizaba en condiciones de clandestinidad sino muy por el contrario con absoluta publicidad de modo que cuando se reiteraron denuncias de esta naturaleza en nuestra opinión dichas instituciones de carácter fiscalizadora pudieron haber concurrido a otras instituciones del Estado lea se ministerio público u otra con el propósito de hacerles saber su preocupación por denuncias reiteradas en la misma dirección y que afectaba la misma actividad financiera de manera señor presidente de que si hay alguna conclusión y el sentido de esta discusión tiene por objeto requerir del gobierno una conducta más activa no cabe duda perdón presidente no hay tiempo diputado pero fluye estábamos todos interesados escuchando particularmente usted conversando con el secretario solo termino diciendo señor presidente y disculpe que interrumpa su conversación con mi intervención concluyo señalando solamente que como se me acaba el tiempo le rogaría señor presidente que usted fuera tan amable y pudiera remitir entiendo que así se hace habitualmente este informe al señor ministro de hacienda a objeto que el gobierno tome las iniciativas legislativas que el informe consigue muchas gracias señor presidente le pido excusas por el secretario me estaba señalando lo del tiempo y me había sugerido esta idea de remitir mire como le ofrezco la palabra al diputado señor Ulloa perdón antes si usted me permite diputado quiero saludar una delegación a mi derecha del club de adulto mayor y juntas de vecinos de la comuna de Macul que nos acompaña bienvenidas al parlamento les han sido invitadas por el diputado don Claudio Arragada diputado señor Ulloa le ofrezco la palabra muchas gracias señor presidente señor presidente mi intervención obedece a un tema muy puntual respecto a este informe y dice en relación precisamente con lo que escuché aquí de parte un señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra un reproche al ejército por no haber entregado los antecedentes señor presidente quiero señalar que el ejército tomó las providencias cuando tomó conocimiento y digo esto porque presido la comisión especial que controla los sistemas de inteligencia en esa comisión quedó meridianamente claro que el ejército no puede por ley por disposición legal inmiscuirse en los asuntos particulares de los funcionarios pero habiendo tomado conocimiento de situaciones que pudieran ser anormales el ejército hizo presentaciones ante la superintendencia de valores y seguros quiero decir también que la superintendencia fue notificada por el ejército de estas situaciones no hubo respuestas quiero dejarlo claramente explícito aquí no hubo respuesta en consecuencia señor presidente el ejército hizo solo lo que podía hacer elevar los antecedentes ante el órgano que le correspondía fiscalizar la superintendencia de valores y seguros y por qué no pudo hacer otra cosa porque las instituciones fiscalizadas hoy día en esta comisión investigadora estaban actuando dentro de la ley por tanto si el ejército de Chile hubiera utilizado una palabra distinta se habría ganado necesariamente las denuncias por haber hecho imputaciones a organismos que actuaban dentro de la ley por tanto no es posible hacer este tipo de rechazos este tipo de reclamos perdón quiero señor presidente también señalar lo siguiente quiero decir que la dirección de inteligencia del ejército habiendo hecho consultas incluso incluso presidente a la comisión que estudia y que debe atender el tema del lavado la UAF muchas gracias colega Silva la unidad de análisis financiero esta ni siquiera contestó y sabe por qué no contestó presidente porque no puede hacerlo la UAF tiene en su ley explícito solo los casos en que puede atender y a quien debe dirigirle la información no puede hacer otra cosa no le puede entregar ninguna información a inteligencia del ejército ni a nadie que no esté en su ley por lo tanto presidente a mí me parece que este informe adolece por lo menos en materia respecto del ejército de una lamentable desinformación porque quiero volver a reiterar lo que hizo el ejército es poner atención es señalar el cuidado que tenía que tenerse con esta materia y si fue muy explícito el comandante en jefe en señalar que se prohibía a todos los funcionarios del ejército hacer de captadores o hacer de intermediarios en este tipo de materia eso si lo podía hacer pero lo que no podía hacer era denunciar porque no había que denunciar y lo que es peor estábamos hablando de instituciones que estaban legalmente autorizadas yo presidente en esta materia lo que quiero hacer y lo hago responsablemente porque repito como comisión que controla los sistemas de inteligencia llegué y colegas de todos los partidos siete colegas que la integran estuvieron presentes la gran mayoría de ellos cuando fue consultado el oficial a cargo de inteligencia del ejército y nos señaló expresamente nos mostró incluso que habían sido cuáles habían sido los oficios destinados a estas autoridades que estoy señalando y incluso repito sin tener respuesta por esa razón presidente yo siento que este informe en esa materia no me atrevo a mencionar lo demás porque no conozco los antecedentes pero en esta materia respecto del ejército si los conozco y aquí hay colegas que integran la comisión que controla los sistemas de inteligencia que pueden decir si yo acaso estoy faltando la verdad en esto que estoy señalando creo importante destacarlo presidente porque me parece impropio hacer un reproche cuando no corresponde yo estoy cierto que hay que hacer los reproches cuando correspondan creo que en este caso no corresponden creo haber sido absolutamente bien informado como comisión especial que controla los sistemas de inteligencia en esta materia y por esa razón presidente yo al menos respecto del informe rechazo el reproche que se le haga al ejército porque incluso lo que hizo el ejército fue adelantarse a los hechos lo que hizo fue anticipar a las autoridades más allá de lo que incluso le correspondía pero una cuestión distinta es si la autoridad competente toma o no toma lo que se le informa en este caso por parte del ejército por esa razón presidente quise intervenir me parece importante que los colegas sepan esto y quiero reiterar hay colegas que integran la comisión que controla los sistemas de inteligencia que conocieron de esto y que saben precisamente que fue convocado inteligencia del ejército expresamente para conocer sobre esta materia he dicho presente señor diputado Ulloa quiero aprovechar de saludar a los clubes de la tercera edad parque central de la comuna de Quilicura que nos visitan ellas están acompañadas por su presidenta la señora Sonia Basaul bienvenida señora Sonia han sido invitados a la corporación por el diputado don Patricio Meleno diputado señor Farcas ofrezco la palabra ofrezco la palabra cerrado el debate finalmente corresponde tratar el informe de la comisión especial investigadora de la actuación de los organismos públicos competentes en relación con el incendio ocurrido en el relleno sanitario Santa Marta de acuerdo a los de conformidad a los acuerdos de comité adoptados el día martes pasado se destinarán 10 minutos para rendir el informe y luego un tiempo de debate de una hora distribuida proporcionalmente en las bancadas rinde el informe la comisión investigadora del diputado señor Jaime Pilowski tiene la palabra diputado Pilowski muchas gracias presidente honorable cámara cumplo con informar acerca del cometido de la comisión especial investigadora de la actuación de los organismos públicos competentes en relación con el incendio ocurrido en el relleno sanitario Santa Marta y en particular sobre las conclusiones y recomendaciones que aprobó la creación de la comisión el mandato de la comisión se originó en una solicitud presentada por 63 diputadas diputados en conformidad al artículo 52 número 1 letra C de la carta fundamental el 53 de la ley orgánica constitucional del congreso nacional y el 313 del reglamento de la corporación y que fue aprobada por unanimidad en sesión de sala del 1 de marzo de 2016 en la referida petición de 28 de enero de 2016 los parlamentarios solicitan que se constituya una comisión investigadora que comillas se abugue a investigar todos los hechos vinculados al reciente incendio ocurrido en el relleno sanitario de Santa Marta y que generó una nube de humo que afectó a gran parte de la población de la región metropolitana y cuyas consecuencias e implicancias en materia sanitaria aún se desconocen asimismo investigar las actuaciones de la superintendencia del medioambiente la secretaría ministerial de salud respectiva del servicio de salud metropolitano y todo aquello órgano responsable de la autorización de funcionamiento y fiscalización del referido relleno sanitario así como también otros rellenos sanitarios en actual funcionamiento en la región metropolitana la sala junto con aprobar la creación de la comisión investigadora acordó otorgarle un plazo de 90 días para cumplir su cometido dicho plazo aspiró originalmente el 12 de julio de 2016 pero fue prorrogado por la sala por 30 días venciendo el plazo final el 18 de agosto tanto la integración como la relación del trabajo desarrollado por las comisiones en el cumplimiento de su cometido incluyendo las exposiciones efectuadas por los invitados se describen detalladamente en el informe respectivo cabe tener presente que para el cometido de su trabajo la comisión celebró un total de 16 sesiones de las conclusiones y proposiciones aprobadas por la comisión se deja constancia que las conclusiones y recomendaciones fueron aprobadas por asentimiento unánime consignándose en el informe de la votación que carayó en cada cápite el texto íntegro de las conclusiones y recomendaciones es el siguiente conclusiones en materia de planificación de los rellenos sanitarios letra se determina la falta de una adecuada planificación y ordenamiento territorial que debiese incluir la realización de estudios respecto a la localización de rellenos sanitarios y la extinción de los vertegueros como forma de tratamiento de los residuos letra B se concluye la falta de política pública por parte del Estado lo que refleja el abandono de esta materia sensible como es la disposición final de residuos sólidos letra C se aprecia una falta de equidad territorial en la ubicación de los rellenos sanitarios de la región metropolitana ya que todas las estaciones de transferencia y los rellenos se encuentran en comunas periféricas correspondiendo especialmente a las zonas norte y sur poniente de la región en cuanto a la gestión de crisis letra A la primera conclusión general de la comisión investigadora es que existió poca coordinación de las autoridades que tenían que hacerse cargo del deslizamiento y posterior incendio en el relleno sanitario b se concluye además que en el combate al incendio existió improvisación por parte de las autoridades ya que no sabían cómo abordar el evento contribuyendo a ello el hecho que el plan de incendio de la empresa era insuficiente en efecto no contemplaba por ejemplo el uso de espuma química por otro lado hubo ocultamiento de información por parte del titular sobre el deslizamiento y posterior incendio las autoridades tampoco dimensionaron adecuadamente los efectos de la nube tóxica que cubrió la ciudad de Santiago en este orden de ideas la seremia de salud no tomó las medidas preventivas necesarias en los sectores aledaños al relleno sanitario donde era recomendable evacuar a la población especialmente expuesta a la toxicidad del aire como la mujer embarazada y los niños asimismo hubo un retardo en las mediciones de calidad del aire en la área cercana al incendio recién después de dos días de iniciado el incendio se instaló una estación de monitoreo del aire letra C por otro lado luego de iniciarse el incendio hubo demora de parte de la intendencia y demás autoridades competentes en concordar con bomberos las medidas urgentes para atacar el siniestro lo que significó que se perdiera tiempo en un momento crucial para la toma de decisiones en efecto uno de los cuerpos de bomberos no participó en la reunión inicial con las autoridades sino que se sumó posteriormente además se constató con los testimonios recibidos en la comisión que había algún grado desconocimiento sobre la forma óptima para hacer frente a esta clase de incendio 1.3 acerca a las causas del deslizamiento y posterior incendio en cuanto a las causas del siniestro ocurrido en enero pasado en el relleno Santa Marta la comisión luego de escuchar los testimonios tanto de autoridades como representantes de la sociedad civil llegó al convencimiento de que el incendio se generó por el deslizamiento o derrumbe de una celda en el relleno el que a su vez había sido provocado principalmente por la acumulación de lodos como también por haberse sobrepasado la altura de las celdas y la recepción de más residuos que le permitía por la resolución de calificación ambiental respectiva a su vez se comprueba que las faltas eran conocidas por los dueños del relleno Santa Marta los que incluso la reconocieron por lo tanto la empresa actuó de forma insensata recayendo en primer lugar la responsabilidad sobre esta ya que quedó en evidencia que se pusieron en peligro tanto la población como el medio ambiente letra B vinculado al punto anterior la comisión concluyó que hubo falencias de fiscalización especialmente respecto a la recepción de lodos y residuos hospitalarios lo que representan una mayor complejidad en su manejo que los residuos domiciliarios se estimó también que debiesen existir un mayor control en la autorización de las recepciones de estos residuos como asimismo es necesario actualizar la reglamentación en la materia para brindar una mayor seguridad a la población 1.4 en materia de fiscalización en primer lugar la comisión coincide con la Contraloría General de la República en cuanto a que la fiscalización de la operación de un relleno sanitario respecto a los probables cumplimientos de las normas del código sanitario y su reglamento corresponden a las secretarías regionales ministeriales de salud debiendo estas una vez contratadas en cumplimiento de la normativa o incluso frente al riesgo de ocurrencia remitir los antecedentes a la SSMA a fin de que éste inicie el procedimiento sancionatorio correspondiente ha atendido su carácter de órgano competente para este efecto ve la comisión hace presente que desde el año 2013 se encontraba en ejecución el ordinario 1212 de la subsecretaría de salud el cual instruyó a las seremías de salud respecto al cumplimiento de sus labores de fiscalización acto administrativo que interpretó de manera errada la ley sustrayendo a la seremía de su labor de fiscalización tratándose de las actividades que contaran con resolución de calificación ambiental el aludio instructivo debe dejarse sin efecto de acuerdo al informe Contraloría contenido en el informe oficio número 61.224 de 19 de agosto del año 2016 letra C por otro lado constituida tardíamente la superintendencia del medio ambiente en el relleno de Santa Marta cuatro días después de notificada del deslizamiento constató severos incumplimientos normativos en relación al diseño tipo de residuos y mecanismos de información a las autoridades respecto a las cuales el titular del proyecto se encuentra obligado finalmente la comisión concluye que los incumplimientos por parte de las empresas se perpetraron durante un periodo prolongado y de modo evidente de manera tal que de haberse cumplido la seremia salud con el mínimo de deber de diligencia se pudo haber evitado o minimizado un efecto catastrófico que comprometió gravemente la salud de la población 1.5 infracciones y sanciones en primer lugar la comisión considera que según una correcta aplicación de la ley 20.417 corresponde clasificar las infracciones del titular del relleno sanitario de Santa Marta esto es ocultar información a la autoridad alterar las condiciones de diseño del relleno y recibir residuos distintos a los que se le había autorizado como gravísimas toda vez que se ha causado daño ambiental no susceptible de reparación y se ha afectado gravemente la salud de la población en aras de impugnir ocultar estas infracciones se ha omitido y falseado información que se encontraba obligado a entregar el titular letra B por lo tanto la comisión discrepa el criterio de la superintendencia medioambiente al calificar las infracciones ya que se ha limitado a calificar como gravísima solo el ocultamiento de la información demostrando excesiva benevolencia al calificar el resto de las infracciones como graves ahora vamos a analizar las recomendaciones que hace esta comisión especial investigadora respecto a una política de gestión de residuos en relación con la gestión de los residuos la comisión recomienda e insta al ejecutivo abordar en una ley la gestión de residuos en forma integral ya que el relleno sanitario no es la única alternativa para su tratamiento este nuevo marco legal debiese propender a una mayor coordinación entre los distintos actores involucrando a recicladores de base empresas municipalidades gobierno y ciudadanía letra B se deben elevar los estándares de funcionamiento de los rellenos sanitarios y de los verteros ya que mientras algunos cumplen con normas internacionales otros operan como simples botaderos de basura letra C debe existir una coordinación en el manejo de la basura a nivel de macros ciudades incluyendo el traspaso de competencias a los gobiernos regionales políticas de reciclaje generación de energía a partir del tratamiento de los residuos compensación a los habitantes de las comunas donde se instalan los rellenos sanitarios etcétera recomendaciones del tipo normativo en primer lugar se recomienda elaborar protocolos estandarizados de emergencia que permitan en el futuro enfrentar debidamente las crisis que se presenten en los verteros y rellenos sanitarios como el deslizamiento y posterior incendio ocurrido en Santa Marta en segundo lugar se propone revisar la normativa que faculta a las empresas para presentar un programa de cumplimiento que conlleva un reconocimiento de responsabilidad sobre temas medioambientales lo que les permite suspender el proceso en su contra y evitar así sanciones por último en esta materia de tipo normativo se plantea la conveniencia de actualizar las RCA cada cierto número de años recomendaciones en el ámbito sanitario en primer lugar se recomienda a la autoridad competente encargar la realización de estudios sobre el efecto residual de la nube de humo que generó la salud de la población de la zona afectada especialmente en el sector de Lorrera el incendio del 18 de enero pasado este punto es muy relevante porque se ha constatado que las toxinas y los furanos que estaban presentes en la nube de humo pueden afectar el desarrollo del embrión humano y además son perseverantes en el tiempo este seguimiento debería hacerse extensivo a los animales letra B en un plano diferente se propone que por su grave implicancia la recepción de lodos y residuos hospitalarios sea autorizada por el servicio de evaluación ambiental al inicio o durante la operación de los proyectos luego una declaración de impacto ambiental no bastando una carta de pertinencia como ocurre actualmente por último se propone que la intendencia de la región metropolitana coordine las acciones necesarias para que la dirección general de aguas y la seremia de salud de la región metropolitana realicen nuevos estudios sobre la calidad de las aguas en las zonas más afectadas por el incendio en el relleno con el fin de descartar la contaminación de aquellas por agentes orgánicos persistentes como también por líquidos percolados que pudiesen haber llegado a la zona aledaña también se deja constancia de la preocupación de la comisión por los daños resultados que arroje la investigación que efectúa la fiscalía de Talagante sobre daños medioambientales recomendaciones en relación a la fiscalización letra A la comisión considera que es necesario revisar y adecuar la normativa en materia de fiscalización de manera tal que pueda mejorar sustantivamente su rol preventivo lo que se traduce en que nuestros órganos públicos con competencia en la materia estén nítidamente definidos sus funciones sean verificables y la eventual radicación de responsabilidad por negligencia y falta de servicios sea claramente atribuible y exigible en este contexto la comisión estimó fundamental que el ordinario 61.224 de fecha 19 de agosto de 2016 emitido por el Contralor General de la República en relación a las competencias tanto la superintendencia del medio ambiente como las seremías de salud respecto a la fiscalización de los rellenos sanitarios sea puesto en conocimiento de todas las autoridades pertinentes a fin de que sea aplicado y en caso sea necesario se rectifique cualquier resolución o acto administrativo que haya sido dictado en contrario a lo dispuesto en el referido ordinario de la Contraloría General de la República Letra B y siguiendo con las recomendaciones en cuanto a fiscalización se recomienda aumentar en la ley de presupuestos los recursos destinados a capacidades de fiscalización que le corresponde realizar a la superintendencia del medio ambiente y a la seremía de salud para que puedan cumplir a cabalidad con el mandato de la ley Finalmente señor presidente y honorable cámara en materia de sanciones las recomendaciones son las siguientes Letra A considerando la conducta anterior del titular la cantidad y la gravedad de las infracciones cometidas y el daño evidente e inconmensurable que causó el incendio y el relleno a la salud de todos los habitantes de la zona sur de la capital procedería a la aplicación de las máximas sanciones que contempla nuestro ordenamiento jurídico esta es la revocación de la RCA y el pago de la multa más elevada Letra B la impunidad en que queda el infractor obliga a la comisión a requerir que se lleve a cabo en el más breve plazo posible las modificaciones legales que permitan tipificar y sancionar la figura del delito ambiental de manera tal que la sociedad cuente con herramientas suficientes para perseguir la responsabilidad de quienes atentan de manera dolosa contra el medio ambiente e indemnizar a los afectados finalmente y sin perjuicio de enviar una copia del informe a su excelencia la presidenta de la república de acuerdo al artículo 318 del reglamento de la cámara la comisión acordó enviar también sendos ejemplares de aquel a las siguientes autoridades al contralor general de la república a la señora ministra de salud al señor intendente de la región metropolitana al señor superintendente del medio ambiente al señor fiscal de la fiscalía local de talaganta es cuanto puedo informar a la sala señor presidente te he dicho muchas gracias gracias diputado pilovski quiero ahora sí saludar a una delegación del tercer año medio del liceo polivalente Fidel Pinochet Lebrun de la comuna de San Bernardo que vienen acompañados por la por don Jonathan Arancibia ellos han sido invitados por el diputado Leonardo Soto bienvenidos chiquillos están en su casa vamos a suspender la sesión hasta las 13 horas hay una actividad a propósito de las fiestas patrias que todos los parlamentarios nos pueden acompañar a la una en punto retomamos para proceder a ver los proyectos de resolución y las votaciones se reanuda la sesión las felicitaciones a la mesa después de la sesión por favor especialmente el vicepresidente hay uno que se nos escapó pero bueno entrando en el tiempo de acuerdo de resoluciones corresponde tratar la resolución 668 en virtud de la cual se solicita su excelencia la presidenta de la república adoptan las medidas necesarias para que las personas en situación de discapacidad sean consideradas en el proceso de censo con preguntas específicas relativa a su condición y contexto en el que se desenvuelve el señor secretario dará lectura a su parte de disposición este proyecto es de los diputados señores Miguel Ángel Alvarado la señora Alejandra Sepúlveda la señora Marcela Hernando don José Manuel Edwards don Iván Flores el diputado señor Claudio Barregada el diputado Néstor Silva Daniel Melo José Pérez y don Pablo Rodenzini en su parte pertinente como lo ha dicho el señor presidente solicita a la señora presidenta de la república para que a través del ministerio de economía y desarrollo social gestione lo pertinente de economía y de desarrollo social gestione lo pertinente a fin de que las personas en situación de discapacidad sean consideradas en el proceso de censo con preguntas específicas relativa a su condición y contexto en el que se desenvuelven para hablar a favor ofrezco la palabra al diputado Alvarado muchas gracias presidente estamos hablando aproximadamente de un 18.5% de población chilena de un universo del mundo de la discapacidad absolutamente heterogéneo también son distintas las situaciones son distintas las realidades son distintos los grupos etarios y creemos que es imprescindible tener una medida objetiva cuantitativa y cualitativa también de las características de esta población para llegar a los recursos adecuados en cada uno de estos estratos sociales y etarios también por tanto pensamos que es importante que el Ministerio de Desarrollo Social y a través de los instrumentos del censo que se va a efectuar en Chile den cuenta de esta realidad que como hemos dicho no es homogéneo en el horario de todo el país invitamos a todos los diputados a apoyarnos y que el mundo de la discapacidad esté plenamente integrado a esta sociedad pero desde el punto de vista objetivo con acciones prácticas y reales que den cuenta de ello muchas gracias presidente gracias diputado alvarado para hablar a favor diputada sepúlveda muchas gracias presidente tanto el día de ayer como el de hoy se han presentado varios proyectos de acuerdo presidente que están firmados por los mismos diputados que tenemos que ver con la comisión de desarrollo social en la cámara y fundamentalmente para solicitar varias cosas desde el punto de vista de las personas con capacidades distintas personas con discapacidad y es por eso que esto tiene que ver en cómo a través del censo y a través de las preguntas que realiza el censo nos damos primero cuenta de cuantificar de saber el número pero además de poder revisar con el Ministerio de Desarrollo Social un set de preguntas que permita definir varias cosas identificar clasificar y de esa manera cómo vamos estructurando también algunas políticas públicas que vayan fortaleciendo lo que tiene que ver con las medidas sobre todo de igualdad y de encontrar la posibilidad de que todas las personas se desarrollen independiente de las condiciones que tengan por eso presidente que para nosotros es fundamental aprobar este proyecto y además sabiendo que existe ya que se está haciendo un presenso que se está incorporando todas las variables que se puedan y que se van a estudiar a lo largo del país pero para nosotros es fundamental y así nos lo pidieron varias organizaciones de personas con capacidad especial así que ojalá la cámara pueda votar favorablemente y de esta manera poder ir a hablar con el ministro de economía con el ministro de desarrollo social para que se haga efectivo lo que la cámara hoy día a través de este proyecto de acuerdo quiere expresar al ejecutivo gracias presidente gracias diputada para hablar en contra ofrezco la palabra para hablar en contra ofrezco la palabra ok en segundo lugar corresponde tratar en la resolución 669 en virtud de la cual se solicita su excelencia a la presidenta de la república el envío de un proyecto de ley para crear la subsecretaría de la discapacidad el señor secretario da lectura a su parte dispositiva el proyecto es de los diputados Miguel Ángel Alvarado la señora Alejandra Sepúlveda Marcela Hernando Loreto Carvajal don Iván Flores Claudio Varregada Ernesto Silva Daniel Melo José Manuel Edwards y José Pérez y en su parte pertinente señalar lo siguiente son la cámara de diputados acuerdos solicitar a su excelencia la presidenta de la república para que envíe un proyecto de ley que cree en el ministerio de desarrollo social la subsecretaría de la discapacidad para hablar a favor ofrezco la palabra para hablar a favor diputada Sepúlveda gracias gracias presidente estamos con el diputado Miguel Ángel Alvarado viendo toda la gama de proyectos de acuerdo que firmamos que firmamos todos juntos el diputado Ariagán la diputada Hernando Roberto Carvajal y que somos como bien decían el primer parte de la comisión de desarrollo social y por qué es tan importante poder crear esta subsecretaría y conectándolo con el primer proyecto de acuerdo tiene que ver con la cuantificación que hoy día significa en la sociedad chilena las personas con discapacidad la última vez nosotros teníamos la cifra de alrededor de un 20% de personas con discapacidad al interior del país y es por eso que tiene que ver con medidas positivas a través de cómo vamos creando una institucionalidad pasamos desde desde el desde el fondo no es cierto de discapacidad hoy día tenemos un servicio no es cierto de la discapacidad y cómo podemos tener la posibilidad de crear una una subsecretaría esto no es menor presidente como una de las complicaciones más graves que hemos tenido en este último tiempo es cómo tenemos muchos servicios que no se articulan entre sí muchos servicios que no conversan que incluso tienen no es cierto facultades recursos distintos y que lamentablemente no conversan qué es lo que pasa con el senado hoy día con las ayudas técnicas qué pasa con el servicio de salud en términos de las operaciones que hay que realizar la idea es que a través no es cierto de esta subsecretaría podamos tener esta coordinación y que se pueda visibilizar un problema y una especificidad tan distinta como son las personas con discapacidad al interior de su familia pero también al desarrollo de la sociedad y quiero incorporar otra variable que es lo que pasa con las personas con discapacidad en sectores rurales en sectores rurales en somas extremas en sectores alejados que además tienen una condicionante que es mucho más compleja a diferencia que vive en las capitales regionales o en el propio Santiago así que ojalá también pudiéramos votar favorablemente a este proyecto de acuerdo presidente muchas gracias por el restante a diputado Letellier a favor presidente está claro señor presidente que la política pública de Chile respecto de la discapacidad no da cuenta de la tremenda necesidad y demanda y tal como se ha dicho acá las mismas instituciones entre sí no tienen coordinación comunicación pero quiero señalar a viva voz señor presidente de que en este parlamento y en esta corporación en particular a lo menos más de una docena de proyectos han girado en torno al tema de la discapacidad y de la deuda histórica que tiene este país con la discapacidad que bordea entre el 20 y el 25% señor presidente y por lo tanto esta iniciativa obviamente algunos creen que creando una subsecretaría de estado es un aparato burocrático más yo estoy convencido y estamos convencidos que crear una nueva política pública una nueva institucionalidad no es un instrumento señor presidente que dé el ancho que dé cuenta de la demanda histórica que tenemos y de la deuda que tenemos con este mundo pues a buena hora señor presidente sobre todo en estas fiestas patria gracias gracias diputado para hablar en contra ofrezco la palabra diputada señora pascal gracias presidente la verdad que me preocupa que este parlamento cada tanto estamos pidiendo creación de diferentes subsecretarías ahora es la discapacidad hace un tiempo atrás la del adulto mayor la de la infancia el día de mañana ya tenemos el ministerio de la mujer a lo mejor vamos a tener que crear el ministerio del hombre o sea vamos creando instituciones superiores para ir solucionando problemas cuando lo que en el fondo pasa es que no tenemos coordinación dentro de los servicios que no hay un camino adecuado dentro de los programas y proyectos de evaluación que tenemos que hacer con respecto al resultado de los servicios y esto no lo digo por el gobierno actual ni el gobierno anterior sino de todos los gobiernos no sacamos nada de seguir creando subsecretarías si no tenemos una evaluación clara y precisa de los diferentes programas proyectos y subvenciones que tenemos en el sistema para poder apoyar las diferencias que hay no cabe duda que necesitamos revisar y ver qué pasa con la situación de los discapacitados no cabe duda que necesitamos ver cuáles son las subvenciones que tienen y cuáles son realmente aquellas familias que necesitan tener una subvención adecuada o una jubilación cuando son mayores adecuadas cuando son discapacitados no cabe duda que lo necesitamos necesitamos revisar también otras subvenciones que hay dentro del contexto de la familia en el mundo rural no cabe duda que necesitamos integración hacia los colegios con respecto a las discapacidades diversas o aquellas personas que tienen posibilidades distintas del desarrollo en sus vidas y no solamente ahí sino también a nivel superior recientemente hemos visto una chica que tocó en el conjunto musical al frente de la moneda que no tiene vista y que quiere estudiar leyes y tiene la incapacidad de la universidad de ser recibida como alumna de leyes en la universidad correspondiente para poder estudiar lo que ellos quieren que es abogacía entonces no sacamos nada con seguir creando subsecretarios y subsecretarías señores parlamentarios lo que necesitamos realmente es mirar adecuadamente qué es lo que pasa en nuestro país en las diferentes direcciones sociales que tenemos los enfoques que tenemos que dar y revisar los programas que existen hoy día tenemos diversos programas que vienen desde los años 80 en adelante programas que vienen de nuestros gobiernos de la nueva mayoría como el gobierno de la alianza revisemos y miremos realmente cuál es el resultado que estamos teniendo tenemos el momento preciso estamos haciendo una transformación en la educación ¿por qué no mirar la integración de los descapacitados entre ellas a los diferentes niveles? ¿necesitamos una subsecretaría o vamos a necesitar una subsecretaría en educación que se dedique a los descapacitados? señores parlamentarios no juguemos con realmente las creaciones de las instituciones del Estado que creemos que creando subsecretaría vamos a solucionar los problemas no es la manera adecuada la manera adecuada es que seamos serios y realmente hagamos revisión de aquellos programas que van a ser los descapacitados y que cumplen una función adecuada para eso estamos para fiscalizar mirar y revisar los programas correspondientes cualquier seda creado en el gobierno que haya sido por lo tanto señores parlamentarios los llamo a que realmente reflexionemos cuando estamos en este tipo de proyectos que es lo que estamos diciendo con respecto a la ciudadanía y nos pueda crear gracias señor parlamentario ofrezco la palabra para hablar en contra en el tiempo restante del diputado señor Ulloa presidente quiero coincidir con la diputada pascal yo creo que en esta sala presidente no hay nadie que no quiera colaborar que no quiera ayudar a dar soluciones a quienes tienen dificultades sin embargo presidente siento que lo que se requiere son políticas públicas más coherentes más coordinadas pero no seguir creando aparataje público que en términos prácticos no va a resolver el problema los problemas los vamos a resolver si efectivamente pedimos y exigimos mayor coordinación de parte de los servicios que corresponde y que competen materias como esta señor presidente no tengo ninguna duda que quienes presentaron este proyecto tienen la mejor y la mayor de las intenciones sin embargo siento presidente que además de ser esta una materia de iniciativa exclusiva del presidente de la república creo que finalmente puede no solo ayudar sino que puede complicar mucho más incluso el trabajo que se puede hacer por esa razón comparto desde un ángulo tan distinto desde una mirada política muy distinta a mi colega la señora Pascal pero creo que objetivamente el planteamiento que ella hace lo comparto porque desde luego muchas gracias presidente porque desde luego creo que no atiende a dar solución de fondo gracias gracias diputado en tercer lugar corresponde la resolución 670 en virtud de la cual se solicita a su excelencia la presidenta de la república consagrar un sistema de evolución del IVA en favor de los turistas extranjeros en las regiones de Valparaíso Coquimbo Laraucanía Los Lagos y Aysén el señor secretario da lectura a su parte dispositiva el proyecto 670 de los diputados señores José Manuel Durrutia Felipe de Musí Javier Hernández Gustavo Abún Enrique Van Rysselbergen la señora María Fáez Hoffman Andrea Molina Sergio Caona David Sandoval la señora Marisol Turres y en su parte dispositiva dice lo siguiente la Cámara de Diputados acuerda solicitar en su excelencia la presidenta de la república para que en conjunto con el ministerio de Hacienda el de Economía Fomento y Turismo y las demás autoridades competentes establezcan medidas de carácter tributado destinadas a consagrar un sistema de devolución del impuesto al valor agregado más conocido como Tax Free respecto de aquellos turistas extranjeros en las regiones de Valparaíso Coquimbo La Araucanía Los Lagos y Aysén con la finalidad de promover el desarrollo de la actividad turística en esta zona fomentando con ello su desarrollo económico y social lo anterior reuniendo como requisito ser extranjero realizar transacciones superóneas a un cierto monto dentro de un cierto plazo y que no se apliquen a empresas y cumpliendo con los demás requisitos legales y administrativos que la autoridad disponga ofrezco la palabra por ahora al favor diputada señora Molina y después ah perdón diputado señor Gaona ¿está segura diputado? bueno diputado Gaona ofrezco la palabra gracias diputada Molina gracias presidente como bien sabemos en la actualidad el turismo es uno de los principales recursos económicos en nuestro país ya en el 2015 se registró como una de las de la sexta actividad económica nacional generó cerca de 2.900 millones de dólares y además que eso equivale al 3,2% del PIB y empleó a más de 300.000 personas año a año nuestra actividad turística aumenta y el auge de turistas que consideran visitar nuestro país y sus regiones de norte a sur se ve incrementado hasta el punto de que hoy somos uno de los privilegiados a nivel latinoamericano en lo que respecta a destinos turísticos escogidos por los ciudadanos extranjeros considerando estos datos creemos que es necesario e indispensable que nuestro país por intermedio de las autoridades pertinentes en la materia adopten medidas que se condiquen con esta realidad y este auge turístico y que vayan en respuesta y tengan directa influencia para cumplir el objetivo de seguir potenciando esta valiosa actividad una de las medidas es la propuesta que indica este proyecto de resolución que hoy respaldamos votando favorablemente y que apoyamos profundamente que propone establecer un sistema de devolución del IVA que vaya de la mano con los parámetros internacionales adoptados por otros países de fuerte afluencia turística también conocido como el tax free que se aplique a los turistas extranjeros que cumplan con los requisitos como lo son realizar transacciones superiores a ciertos montos que no se apliquen a empresas y sean concordantes con los requisitos legales y administrativos que se impongan esto podría implementarse en las ciudades regiones o zonas muy turísticas como lo son la región de Valparaíso donde es parlamentaria nuestra querida diputada Andrea Molina como también la región de Coquimbo con quien compartimos con el diputado Walker y también por supuesto la Patagonia o San Pedro Atacama del vicepresidente de la cámara diputado Espinosa con esta acción creemos fervientemente podremos incrementar y darle un verdadero carácter internacional a nuestra actividad turística seremos un país aún más atractivo para visitar y como consecuencia de ello los ingresos económicos a nivel país se verán muy potenciados he dicho señor presidente para hablar a favor en el tiempo restante ofrezco la palabra para hablar en contra ofrezco la palabra para hablar diputado señor Jackson le ofrezco la palabra muchas gracias presidente la verdad es que quisiera manifestar mi posición en contra a la resolución 670 que intenta a través de una exención o devolución tributaria a los turistas intentar fomentar el turismo y la verdad es que por distintas razones quiero argumentar en contra de este proyecto de resolución en primer lugar porque no me parece que quienes debiesen tener una menor carga tributaria sean precisamente los extranjeros que vienen a turistear y a gastar los recursos en los distintos bienes de consumo en este caso devolverle un 20% sería para mí absolutamente regresivo y en segundo lugar porque no creo que tenga los efectos esperados o sea que como van a venir más turistas porque el porque exista una devolución con respecto a los tributos a mí me parece que es confiar a ciega en el dogma de la sensibilidad bajo la cual se puede mover el consumo de alguien que viene de afuera a hacer turismo a nuestro país desde ese punto de vista tanto por un criterio de justicia como por un criterio de realismo es que me opongo a un proyecto que busque devolverle los tributos a los turistas que vienen a entregar esos recursos para la economía local y también para las arcas fiscales gracias diputado en el tiempo restante para hablar en contra ofrezco la palabra para hablar en contra diputado para hablar en contra si presidente quiero hablar en contra de Jackson no es posible ay señor no sabe ni a riar esto a continuación corresponde tratar la resolución 671 en virtud de la cual se solicita a su excelencia la presidenta de la república la modificación de la ley 19.828 que crea el servicio nacional del adulto mayor otorgando y obligando a ejercer las acciones judiciales de protección en favor de los adultos mayores el señor secretario da lectura a su parte dispositiva esta resolución de los diputados señores Bernardo Berger Jorge Ravio José Manuel García Leopoldo Pérez Alejandro Santana Pablo Lorenzini y David Sandoval en su parte dispositiva señaló lo siguiente la cámara acuerda solicitar a su excelencia la presidenta de la república para que en el uso de sus atribuciones constitucionales y atendidas las materias de iniciativa exclusiva del ejecutivo disponga el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que modifique la ley número 19.828 que crea el servicio nacional del adulto mayor en el sentido de otorgar y obligar a dicho servicio a ejercer las acciones judiciales de protección en favor de los adultos mayores modificando para ello sin perjuicio de otros textos legales el artículo primero de la letra D de numeral 3 de la ley citada en el sentido de que el servicio deberá cautelar la debida integración del adulto mayor en el seno de su familia ejerciendo todas las acciones necesarias tanto de índole social como judicial para ello el servicio deberá ejercer las acciones judiciales de protección a modo de legitimado activo ante los tribunales de familia competente en favor de aquellos adultos mayores que han sido abandonados por su familia o que se encuentren en estado de calle y sin el debido recuerdo familiar palabra a favor diputado Berger muchas gracias señor presidente señor presidente estimados colegas no resulta ser ninguna novedad el hecho de que cada día nuestros adultos mayores se encuentran más abandonados más de alguno de los que se encuentran aquí presentes en la sala habrá ingresado algún proyecto solicitando de alguna otra manera la protección para nuestros ancianos sin embargo existiendo una institución que por ley está llamada la protección de los adultos mayores como es el SENAMA creada por la ley 19.828 llama la atención que no se le haya dotado de las facultades necesarias para que sea legitimado activo para comparecer ante tribunales de familia e interponer recursos de protección a favor de los adultos que han sido abandonados por sus familias para que estos se hagan responsables y les entreguen el cuidado que merecen es por ello señor presidente que en este proyecto de resolución se solicita al ejecutivo e incluye la institución pertinente para que se despache un proyecto de ley que modifique el artículo tercero de la ley 19.828 agregando a continuación de la letra D del articulado la atribución para que sea el SENAMA Servicio Nacional del Adulto Mayor el legitimado activo para ejercer las correspondientes acciones judiciales de protección ante tribunales competentes con el fin de compeler a los familiares a hacerse responsables de sus adultos mayores he dicho señor presidente muchas gracias en el tiempo restante para hablar a favor ofrezco la palabra diputado señor diputado tiene la palabra señor presidente hace mucho tiempo que ya venimos intentando a que el Servicio Nacional del Adulto Mayor o cualquier organismo se haga cargo respecto de la defensa y atención de los adultos mayores por diferentes circunstancias se han creado o se han tipificado muchos delitos para proteger y para sancionar los abusos que se cometen en el contra de los adultos mayores hay también ciertas leyes sustantivas que otorgan derechos para los adultos mayores es decir creo que a veces las leyes son vacías sin sentido sin contenido aunque los tengan pero sin ninguna aplicación nada ganamos con dictar leyes sancionatorias cuando estas no pueden ejercerse sobre todo por los adultos mayores que están en situación de calle y sin el debido resguardo familiar que están desconectados con la familia o sencillamente ellos no tienen ninguna posibilidad de acceder al servicio nacional del adulto mayor para atenderlo aquí hemos hablado de un procurador judicial señor presidente que los atienda cuando llegan a la oficina los adultos mayores a reclamarnos por el que no les pagaron la pensión o por quien no le habrán pagado o por quien le pagaron poco la pensión o cualquier otra situación hay muchas leyes sustantivas y penales que se han dictado pero que no tienen aplicación y es por ello que yo concuerdo plenamente sin perjuicio de seguir avanzando de crear una autoridad especial un procurador defensor del adulto mayor especial con facultades amplísimas judiciales y extrajudiciales pero creo que lo que se está solicitando aquí podría ser atendible mientras tanto señor presidente modificar la ley 19.2828 para estos efectos para que al Senama se le otorgue facultades judiciales de representación ante los tribunales familia o ante cualquier organismo o cualquier tribunal de la república señor presidente muchas gracias he dicho para hablar en contra ofrezco la palabra para hablar en contra ofrezco la palabra muy bien cerrado el debate vamos a proceder a las votaciones presidente el tema reglamentario si me permite diputado señor Marino presidente solamente para señalar que en el boletín 9729-03 sobre el tema de los derechos de los consumidores me voy a inhabilitar en virtud del artículo 5B de la ley orgánica del Congreso muy bien diputado diputado sabajo usted también se inhabilitó muy bien dejamos constancia muy bien diputado chahín le ha pedido asuntos diputado chahín diputado chahín usted me pidió un tema presidente punto reglamento recientemente hemos escuchado que algunos colegas parlamentarios han hecho duras críticas respecto de la decisión que se tomó en diciembre del año 2015 de reagendar la sesión de mañana y haberla realizado con anterioridad el día lunes que recién pasó curiosamente algunos de los diputados que han sido más críticos de esa decisión hoy día no están en la sala se fueron ya a su distrito vinieron a poner el dedo y se fueron antes de la votación por lo tanto ministro presidente yo le pido que se pasen los antecedentes a la comisión de ética porque a mí no me parece que se usen los medios de comunicación para criticar una decisión y que después no es cierto que esas personas pongan el dedo y que se vayan es cosa de que la mesa chequee efectivamente quienes van a concurrir o no a la votación en la sesión del día de hoy presidente quienes son presidente quienes vamos a tomar la medida de rigor haciendo la revisión de las personas que expresaron su asistencia y que no van a concurrir en las votaciones y vamos a remitir la lista a la comisión de ética como sea solicitado quienes salió a la prensa quienes quienes quien fue el alcahuete en votación presidente presidente diputado señor de reglamento simplemente hay algunos que estamos presentes no vamos a votar porque estamos pareados pero quiero decir que yo estoy presente que quede claro porque si después después se hace el registro de las personas que no votaron quiero que quede constancia que no vote estando presente porque estoy pareado yo tengo diputado tengo la sensación que toda la corporación se ha dado cuenta que usted está presente en votación la resolución 668 que tiene por objeto adoptar las medidas necesarias para que las personas en situación de discapacidad sean consideradas en el proceso del censo en votación han votado todas y todos han votado todas y todos el resultado de la votación por la afirmativa 100 votos aprobado en votación la resolución 669 que tiene por objeto el envío de un proyecto de ley para crear la subsecretaría de la discapacidad en votación quiero recordar presidente que hay un compromiso de Chile en la convención del 2007 para crear la subsecretaría diputado estamos votando lo llamo al orden ya lo llame al orden han votado todas y todos han votado todas y todos no corra diputados no 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 por favor tranquilo han votado todas y todos ¿alguien falta? no hay nadie ya resultado de la votación por la afirmativa 94 votos 4 en contra 4 abstenciones aprobado en votación la resolución 670 que tiene por objeto consagrar un sistema de devolución del IVA en favor de los turistas extranjeros en las regiones de Valparaíso Coquimbo la Araucanía los Lagos y Aysén en votación diputado Roble perdona que lo moleste de nuevo en votación han votado todas y todos diputados 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 Gutiérrez diputados Gutiérrez para votar han votado todas y todos hubo bueno resultado de la votación por la afirmativa 72 votos 10 en contra 19 abstenciones en votación la resolución 671 que tiene por objeto modificar la ley 19.828 que crea el servicio nacional del adulto mayor otorgando y obligando a ejercer las acciones judiciales de protección en favor de los adultos mayores en votación han votado han votado todas y todos han votado todas y todos diputado Cornejo resultado de la votación por la afirmativa 102 votos aprobado propongo integrar la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas en chambas ramas del congreso nacional durante la tramitación del proyecto de ley iniciado un mensaje que permita a los profesionales de la educación que indica entre los años 2016 y 2024 a acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley 20.000 822 boletín 10.000 744-04 con los siguientes señores diputados don Jaime Belolio don Mario Venegas don José Manuel Edwards don Fidel Espinosa y don Ramón Farías ¿hay acuerdo? hay acuerdo vamos a la votación de estacionamiento en votación el informe de la comisión mixta recaído en el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley número 19.496 que establece normas sobre la protección de los derechos de los consumidores con el objeto de regular el cobro de servicios de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica en votación presidente presidente me inhabilita presidente dejamos constancia de la inhabilitación del diputado Plano en votación han votado todas las diputadas y todos los diputados diputados Flores resultado de la votación con la afirmativa 60 votos 24 en contra 15 abstenciones aprobado en votación el informe de la comisión especial investigadora de la actuación de los organismos públicos competentes en relación al eventual fraude de empresas de inversión en votación han votado todas y todos han votado todas las diputadas y todos los diputados han votado todas las diputadas resultado de la votación por la afirmativa 92 votos 7 en contra 3 abstenciones quiero solicitar la unanimidad aprobado quiero solicitar la unanimidad para enviar un acobio de este informe al señor ministro de Hacienda a petición del diputado señor Conejo ¿habría acuerdo? Muy bien aprobado con 60 votos a favor 24 en contra y 15 abstenciones se aprobó el informe mixta que dispone entre otros puntos que el cobro del servicio de estacionamiento por periodos inferiores a 24 horas se podrá efectuar mediante cobro por minuto efectivo de uso del servicio quedando prohibido el cargo por periodos rangos o tramos de tiempo o por tramos de tiempo vencido no pudiendo establecer un periodo inicial inferior a media hora los siguientes tramos no podrán ser inferiores a 10 minutos cada uno cualquiera sea la modalidad de cobro que se utilice el proveedor no podrá bajo ninguna circunstancia redondear o aproximar la tarifa la tarifa al alza se termina esta famosa práctica del redondeo el fraccionamiento donde a usted le cobran media hora pero estuvo 10 minutos eso se termina segundo se termina con esta multa que se exige cuando usted pierde el ticket por haber ingresado al estacionamiento también se elimina también consagramos la gratuidad cuando una persona deba concurrir a un centro hospitalario clínica u hospital mientras dure la urgencia ese estacionamiento será gratuito ahora por eso digo tiene cosas positivas pero hay cosas que dejan un sabor amargo y que yo creo que de alguna forma desvirtúan el sentido original de la iniciativa que era precisamente otorgar una franja de gratuidad a las personas por eso planteamos la gratuidad de media hora dos horas con una boleta eso se eliminó totalmente del acuerdo del Senado y la Comisión Mixta pero también hay algo que es tremendamente preocupante que dice relación con los robos hurto daño de los vehículos al interior de los centros comerciales hoy los tribunales de justicia han fallado consistentemente en el tiempo de que ellos deben responder siempre sea estacionamientos gratuitos o pagados resulta que con el informe de la Comisión Mixta ahora el consumidor va a tener que probar de que el proveedor de servicio no fue diligente respecto a los parquímetros va a quedar en términos de que se tenga que cobrar por minutos de tiempo efectivamente utilizado lo cual también un avance porque hoy día cobran por franjas de tiempo y cobran minutos que usted no ha utilizado lo que hace mucho estacionamiento es decirle por ejemplo 500 pesos hora o fracción entonces si usted está una hora y un minuto le cobran mil pesos porque le redondean toda la fracción y muchas veces esa fracción es una hora o media hora eso no se va a permitir y van a tener que cobrar por minuto otro avance que es muy importante es que hoy día usted cuando va al estacionamiento si se le pierde el ticket aunque el estacionamiento sepa cuánto tiempo usted estuvo porque tienen cómo reconocer la patente le quieren cobrar todo el día 10 mil pesos 12 mil pesos y eso no va a poder no va a poder ser van a tener que cobrarle el tiempo que corresponde y para eso los estacionamientos van a tener que buenamente instalar el sistema para reconocer las patentes y así poder cobrar lo que corresponde además otro avance es que los estacionamientos muchas veces ponen un aviso que dice si hay un robo no responsabilidad de nosotros eso no va a poder ser y se va a entender que ese aviso no existe y es el en este caso el propietario del estacionamiento el que va a tener que responder civilmente por cierto de lo que ocurra en el estacionamiento y el peso de la prueba de comprobar que si se realizaron las gestiones para dar seguridad va a estar en el proveedor y no en el consumidor además en el caso de las clínicas y los hospitales se va a entregar estacionamiento gratuito durante emergencias o atenciones de urgencias el texto que deberá ser ratificado ahora por el senado también indica que las clínicas y hospitales no podrán realizar cobro alguno por los servicios de estacionamiento cuando sean utilizados en urgencias o emergencias y durante el tiempo que duren estas o por pacientes que presenten dificultad física permanente o transitoria para su desplazamiento lo que deberá ser acreditado por profesional a cargo del tratamiento o atención de salud cuando tú estás media hora en un estacionamiento 45 minutos y te cobran dos horas o tres horas obviamente te están haciendo trampa eso hoy día con este proyecto de ley se acaba hoy día se va a cobrar por minuto vencido o como máximo media hora y después fracciones de 10 minutos en donde nunca se va a poder ir hacia arriba es decir si eran 34 minutos te cobraban 40 ya no se puede siempre va a ser hacia baja es decir en beneficio del consumidor en segundo lugar si se pierde el ticket bueno hoy día ya existen los mecanismos tecnológicos para asegurar que ellos sean quienes marquen el ingreso y la salida y otra cosa que era muy relevante que nosotros lo vemos en todos los estacionamientos ese cartelito que dice la empresa no se hace responsable por daños o hurtos bueno nosotros sabemos que eso ya era falso pero hoy día queda ratificado en la ley y por último en el caso de clínicas es decir personas o urgencias personas que van allá sin que dependa de ellos cuánto tiempo van a estar eso también se establece que tenga que ser gratuito y el argumento de alguno de que querían establecer gratuidad por ley bueno fue derribado en su propia argumentación fue derribado por el ministerio de economía por el ministerio de vivienda por el ministerio de transporte nosotros tenemos que actuar con mucha responsabilidad como ejecutivo y hemos recibido hoy día el apoyo por parte de la cámara de diputados creemos que aquí hay un convencimiento respecto a que esta es la forma adecuada de proceder para evitar estos abusos y de forma tal de fortalecer los derechos de los consumidores solamente se le puede cobrar a usted por lo que consumió por el tiempo que estuvo o por tramo vencido es decir si usted está en un estacionamiento que cobra por un tramo de 30 minutos usted está 10 minutos no se le cobra solamente si pasa los 30 minutos se le cobra ese es un cambio muy significativo en materia de hacer más justo de evitar los abusos que se cometen hoy día en el cobro en materia de estacionamiento en segundo lugar se regula por ejemplo cosas muy sentidas por los consumidores como lo es la pérdida del voucher hoy día cuando se pierde el voucher usted tiene que pagar una multa eso se elimina hoy día existen los medios tecnológicos para que a usted se le cobre lo justo también los estacionamientos van a tener que responder por todos los robos cuando se produce un robo al interior y no queda ninguna duda en la legislación que se está aplicando hoy día de que va a ser así así que creemos que tenemos un cambio muy significativo en materia de lo que son los derechos de los consumidores en términos de lo que es servicio de estacionamiento este ministro de economía que prometió a través del CERNAC eliminar la letra chica lo que ha hecho es un proyecto de ley con letra chica que pone de rodillas a los consumidores y que ha cedido al lobby de los centros comerciales lo digo porque esto es menos de lo que consiguió en su momento lamentablemente que decirlo sin ley Longueira que consiguió que se dieran 30 minutos de gratuidad a todo evento acá lo que se ha hecho es que solo hay eventualmente 29 minutos de gratuidad si se cobra por tramos pero si uno ya llega al minuto 30 tiene que pagar los 30 minutos completos y por lo tanto a nuestro juicio aquí evidentemente que hay un retroceso además de eso se ha invertido la carga de la prueba en materia de robos hurtos o destrozos de los vehículos de los estacionamientos la jurisprudencia ha sido uniforme en señalar que todas aquellas cláusulas eximente responsabilidad civil son nulas de nulidad absoluta han señalado también de que quien tiene que probar que tuvo toda la debida diligencia es el propietario del estacionamiento o administrador del estacionamiento y hoy día este proyecto establece que va a ser el dueño del automóvil el que va a tener que probar de que el robo el hurto o el daño se produce porque no había medidas de seguridad suficientes es decir se le impone al consumidor la carga de la prueba esto es un retroceso era mejor no tener ley que tener esta mala ley hay que decirlo con mucha claridad las organizaciones de consumidores están absolutamente claras en esto y antes de pasar registro a la hora de incidentes les contamos que con 92 votos afirmativos 7 en contra y 3 abstenciones la sala ratificó el informe sobre la investigación al actuar de los organismos públicos competentes en relación al eventual fraude de empresas de inversión y que entre múltiples puntos pide al ejecutivo fortalecer las superintendencias de bancos e instituciones financieras y de valores y seguros no solo desde el punto de vista de la ampliación de sus competencias y facultades sino también desde la perspectiva de la logística y la operativa entrando en el tiempo de incidentes corresponde el uso de la palabra hasta por 7 y medio minutos al comité del partido por la democracia diputado Farcas y después el diputado Letelier señor presidente por su intermedio pedir nuevamente un informe a la FUNJI ya que en muchos lugares hemos tenido por desgracia la construcción de jardines infantiles que son muy bienvenidos pero lamentablemente lugares donde existen ya centros de por ejemplo centros sociales u otras alternativas deportivas que lógicamente no tienen que ser tocadas cuando tenemos otras posibilidades es por eso presidente y por su intermedio quiero que la ministra de educación la directora de la FUNJI el intendente metropolitano nos contesten los innumerables oficios que hemos enviado con respecto a este tema ya que destruir la poca capacidad que tenemos para eventos deportivos y también en comunas como Renca Conchalí Huesturaba donde no existen como ya sabemos una gran cantidad de áreas verdes nos parece un despropósito esto se repite sistemáticamente en otras comunas de la región metropolitana por lo tanto presidente mi solicitud es que estos oficios sean respondidos como corresponde muchas gracias presidente dicho hasta por tres minutos señor presidente muchas gracias señor presidente el día de ayer hemos por la prensa nos hemos informado parcialmente de que la ISAPRE estarían dispuestas a devolver 21 mil millones de pesos que supuestamente le deudan a los usuarios yo señor presidente creo que frente a estas invenciones y entregas de información parcial de la ISAPRE deberíamos saber la verdad de esta corporación y la verdad es que el monto que se anuncia por la prensa es tremendamente inferior a la realidad la ISAPRE señor presidente en este país le de cerca de 200 mil millones de pesos a los usuarios y le dicen a los usuarios que no le pueden devolver su dinero y que se lo van a pagar con servicios señor presidente estoy solicitando para que esta corporación se informe a la superintendencia que de verdad informe cuánto es el total del monto históricamente hablando no quiero hablar del primer semestre del segundo semestre o del último semestre del año 2015 cuánto es lo que se le adeuda a los usuarios por parte de la ISAPRE y por qué la ISAPRE arbitrariamente le están diciendo a los usuarios de que no le pueden devolver ese dinero y que si se lo pueden devolver por la vía de los servicios usted entiende señor presidente con todo respeto que hoy día estamos dando la pelea muy fuerte contra un sistema de previsión que obviamente no dio el ancho porque nació mal nació a sangre y fuego nació engañando a los trabajadores de este país y ya hoy día sabemos que las pensiones son de hambre se dice que las AFP no son las dueñas del capital y sin embargo tampoco los trabajadores pueden disponer de ello la segunda batalla que se viene señor presidente sin duda alguna que tiene que ver con las ISAPRE porque además son tan abusivas como son las AFP en este país y es por ello que solicito un informe a la superintendencia de ISAPRE para que esta corporación se informe y se entere cuál es la real verdad cuál es la realidad de lo que le adeudan la ISAPRE a todos los usuarios de este país señor presidente y cómo es posible que la superintendencia acepte que la ISAPRE le digan señor yo no le voy a devolver su dinero y se lo voy a pagar en especies se lo voy a pagar en servicios es inaceptable esta burla hacia los usuarios de este sistema tan comercializado de salud que es por la vía de la ISAPRE es por ello que quiero pedir señor presidente que se oficie a la superintendencia y a todas las instancias que correspondan que ustedes además señor presidente fue además ministro del trabajo que nos ayuden a objeto de que nos informemos sobre esta materia con todo respeto señor presidente muchas gracias lo que quería solicitar se enviarán los oficios correspondientes y agregaremos todo aquello que mi memoria me permita diputada señora Girardi diputado señor Ault diputado señor Cornejo perdón señor Carmona disculpe es que lo vi tanto tiempo junto diputado Melo diputado se vuelve necesito necesita más adicciones diputado para seguir preguntando en el tiempo que corresponde al uso de la palabra al comité comunista izquierda ciudadana le ofrezco la palabra a corresponde el uso de la palabra por diez y medio minutos al comité demócrata cristiano tiene la palabra el diputado le ofrezco la palabra Ricardo Rincón gracias presidente quisiera solicitar un oficio por su intermedio presidente al ministro de obras públicas con copia al intendente regional a la dirección nacional de concesiones de dicho ministerio también obviamente a la dirección nacional de vialidad con copia de los respectivos servicios con bajada regional en que se señale primero la convicción total del que suscribe y solicite el oficio del interés por parte del ministro de obras públicas Alberto Undurraga en arbitrar todas las medidas necesarias para poder solucionar el conflicto que actualmente se vive en el sector Angostura producto de la transición en el desplazamiento hacia el norte del peaje Angostura que obliga y obligó a desplazarlo desde el sector norte de la región de O'Higgins al sector sur de la región metropolitana afectando con ello una actividad tradicional e histórica de las pasteleras de esos sectores principalmente vinculada a la comuna de San Francisco de Mostazal agrupada en cuatro sindicatos que representan aproximadamente a 160 familias y que hacen de esa actividad tradicional histórica y con bastante reigambre incluso en el acervo cultural de la comuna una actividad que les permite mantener y generar sustento para sus familias educar a sus hijos y poder proveer lo necesario para el sustento de sus hogares esa actividad se ha visto interrumpida producto de este traslado el ministro tiene la preocupación del caso y el oficio tiene no sólo por objeto reconocer ello sino que esas instrucciones bajen a la brevedad para que independientemente de la solución definitiva que se está analizando en términos de los puntos de venta o áreas de venta al estilo de otras soluciones en otras concesiones en otras carreteras puedan ser habilitadas con las medidas de seguridad pertinentes para la venta de sus productos no sólo los fines de semana largo no sólo en estas fiestas patrias sino que en un continuo permanente que permita que no tengan que seguir en una olla común para levantar su alimento y su sustento diario sino que puedan proveer de lo necesario y adecuado para sus familias y junto con ello que se impartan las instrucciones pertinentes para que se conforme una mesa que vaya más allá del ámbito de vialidad de obras públicas que esté integrada por CENSE CERCOTEC FOSI y todos aquellos organismos que pueden ayudar en los procesos de capacitación de levantamiento de habilidades productivas de otorgamiento de créditos blandos para lo que va a significar en definitiva el poder mantener esta importante actividad dicho sea de paso fundamental que esto esté solucionado para que no se generen conflictos en los desplazamientos por esas vías en las fiestas y fechas que vienen he dicho señor presidente con copia cada uno de los sindicatos cuyo nombre haré llegar a la mesa muchas gracias diputado Ricardo Rincón González vamos a despachar todos y cada uno de los oficios solicitados en vuestra intervención con la adhesión de los colegas parlamentarios que en el interior del hemiciclo se encuentran respaldando vuestra presentación continuando con la hora de incidente del comité de la democracia cristiana le damos la palabra al colega diputado Mario Venegas Cárdenas diputado tiene la palabra gracias señor presidente para solicitar por su intermedio a la mesa oficial al señor intendente de la región de la Araucanía que represento en este hemiciclo y también al presidente del consejo regional de la misma región a fin de que se me informe de los criterios tenidos a la vista para adjudicar los recursos relativos a los fondos concursables para cultura deporte y seguridad ciudadana año 2016 requerimos todos y cada uno de la información incluyendo los proyectos presentados y la evaluación que estos proyectos tuvieran lo hacemos porque queremos analizar la abierta discriminación y perjuicio a la región y a la provincia de Mayeco que yo represento en esta cámara les quiero comentar que de un fondo que la suma sobre 5.300 millones de pesos a la provincia de Mayeco que representa más del 23% de la población de nuestra región se le asignó sólo 1.013 millones es decir un 19% del total de los recursos ¿esto es favorecer a las provincias más deprimidas? Claramente no quiero contarles que además nos entiende que sólo un 28% de esos recursos asignados en la provincia hayan sido a organizaciones sociales el resto todas a los municipios que tienen recursos en consecuencia no nos parece quiero contarles a modo de ejemplo qué criterios hubieron la capital de la provincia de Angol que tiene más de hubo que tiene más de 60.000 habitantes obtuvo 13,37% de los recursos que representa 135 millones una comuna de las más pequeñas de la provincia que nos supera los 10.000 cerca de 10.000 habitantes obtuvo 148.000 un 14,6% estas cosas no se pueden debiera haber un criterio que contemplara criterio objetivo pero aquí se pone en cuestionamiento la manera y los criterios en que el consejo regional junto con el intendente deciden y perjudican de esta manera no se ayuda a las provincias más postergadas aquí no hay efectiva descentralización y por eso es que se pone en cuestión cuando los consejeros vienen a solicitar más no ciertos facultades cuando vienen a pedir una serie de cosas para que decidan de este modo arbitrario injusto claramente para con la región más pobre la provincia más pobre de la región me parece que no están dadas las condiciones no están pensando en el bien común general de la región y en un desarrollo equitativo a los que tienen menos deberíamos intentar darle un poco más no al contrario perjudicarlo una vez más y esto es consistente porque en muchos otros fondos sigue ocurriendo lo mismo por eso agradeceré que se envíen estos oficios solicitados he dicho señor presidente muchas gracias muchas gracias diputado Mario Venegas vamos a despachar con la celeridad que usted demanda cada uno de los oficios motivo de vuestra intervención con la adhesión de los colegas parlamentarios que están en este momento levantando la mano y estamos tomando debido registro por parte de secretaria en respaldo vuestra intervención son casi 120 parlamentarios entonces somos los que adhieren a esta presentación inmediatamente le damos la palabra al colega diputado Sergio Ojeda Uribe diputado tiene la palabra señor presidente hace un tiempo atrás el gobierno anunció la creación o la construcción de 15 casas acogidas en el país nosotros hemos estado reiterando a través de oficios que se construyan más más casas acogidas porque en verdad las necesidades son ilimitadas respecto a los adultos mayores en el caso específico que yo me voy a pronunciar se refiere a la ciudad de Osorno donde el municipio dispone de un inmueble que estaba dedicado a la atención de los estudiantes rurales un edificio que fue construido especialmente para ese efecto pero que desde el año hace unos años atrás dejó de ser el año 2011 dejó de funcionar por lo que hoy día está disponible un edificio con una gran superficie y además está todavía en muy buenas condiciones su construcción costó aproximadamente 494 millones de pesos y con fondos de desarrollo regional por ello que este edificio que hoy día está desocupado se ofrece para que sea habilitado como una casa de acogida de adultos mayores o casa de estadía como le indican es muy necesario esto por cuanto existen muchos adultos mayores que están postrados adultos mayores que están solos adultos mayores en situación de calle como se les quiera denominar y es por ello que yo hemos acudido la municipalidad y yo también lo estoy diciendo por mi lado queremos acudir al servicio nacional de adultos mayores con el objeto señor presidente de que puedan entregar respaldo financiero para los gastos adicionales es decir contratación de personal alimentación medicamentos etcétera es decir para el cuidado personal de los adultos mayores y es por ello que yo estoy solicitando que se oficie al ministerio de desarrollo regional para que a su vez requiera al cenama servicio nacional de adultos mayores fondos o recursos necesarios para lo que yo he señalado hace un tiempo atrás cuando estaba la señora Rayel inglés ella estuvo en los hornos y se comprometió de que iba a implementar o de que iba a ayudar a una casa acogida en esa ciudad por desgracia ella renunció y hoy día tenemos otro director nacional que creo que puede retomar este compromiso que ha entregado a la ciudad de Osorno por eso pido señor presidente reitero que se envíe oficio con el objeto de que se entreguen recursos para atender a sus adultos mayores o para implementar una casa acogida en la ciudad de Osorno para costear los medicamentos personal especializado alimentos etcétera o para cuidar a los adultos mayores como corresponde solicito envío este oficio señor presidente para estos efectos muchas gracias es dicho gracias diputado Sergio G vamos a despachar los oficios solicitados en vuestra intervención con la debida adhesión de los colegas parlamentarios que en el hemiciclo se encuentran levantando la mano en adhesión a vuestra presentación en el tiempo del comité de renovación nacional damos inmediatamente la palabra al diputado don Leopoldo Pérez diputado tiene la palabra gracias presidente y por su intermedio solicitar un oficio al señor ministro de obras públicas con copia al director general de realidad para que arbite respecto a una situación que se está produciendo en este momento en la comuna de San José de Maipo en que la municipalidad de dicha comuna está instalando con fondos sectoriales fundamentalmente programas de mejoramiento urbano luminarias peatonales en los accesos a los distintos pueblos incluida la ciudad de San José de Maipo y me refiero a los pueblos del cajón del Maipo en la zona urbana en que la dirección provincial está entorpeciendo la instalación de estas luminarias aduciendo que corresponde a una franca fiscal en circunstancia que si realizamos el instrumento de planificación territorial PRMS en la región metropolitana eso está bajo la intuición de los seremis de vivienda y además bajo la administración de los alcaldes de las zonas urbanas de las comunas respectivas y me gustaría que esto no siguiera entorpeciendo la labor que está desarrollando el municipio que es beneficio de toda la comunidad y de los pueblos al interior del cajón del Maipo y que ojalá el ministro dé pronta solución a esta disputa de competencias que se está originando y que indudablemente tiene otros trasfondos que no quiero comentar en esta sala pero me gustaría que el ministro interviniera a través de la dirección general de vialidad he dicho presidente gracias gracias diputado pérez vamos a despachar los oficios por usted requeridos con la adhesión de los señores y señoras parlamentarias que adhieren a vuestra presentación y que la secretaría ha tomado de vida nota inmediatamente damos la palabra al señor diputado don Bernardo Berger diputado tiene la palabra muchas gracias señor presidente señor presidente solicito su oficio por el intermedio de esta cámara a la ministra de salud en el siguiente tenor y sentido para que informe el estado de avance y que se encuentre el proyecto para la construcción de consultores de los barrios bajos en Valdivia con compromiso suscrito con los vecinos hace ya prácticamente 10 años y que al día de hoy todavía no se materializa los dirigentes vecinales del sector se han reunido con quien suscribe y me han pedido manifestarle su preocupación pues no ven pasar ven pasar al tiempo sin que haya novedades concretas entiendo además que el contrato de acomodato de los terrenos entre el municipio y el servicio de salud de Valdivia está a firme desde mayo de este año por lo que es preciso saber cuál es el camino que está recorriendo el ministerio de aquí en adelante materia de la cual se han quejado los vecinos no se les ha informado nada de claro me permito recordar que sobre sobre este consultorio las versiones han sido disímiles desde la cartera de salud que se va a construir que no se va a construir y en definitiva al día de hoy como señalé es vital la absoluta claridad sobre esta inversión y tener sobre todo la certeza que las partidas presupuestarias se considerarán en el presupuesto del año 2017 para su correspondiente ejecución he dicho señor presidente muchas gracias gracias diputado Berger vamos a despachar los oficios por usted solicitados con la adhesión de los parlamentarios que se encuentran adhiriendo a vuestra presentación y que hemos tomado la respectiva nota para finalizar damos la palabra al diputado Jorge Rackle diputado tiene la palabra muchas gracias señor presidente solicito se oficie al serbio de la región de Araucanía además también del secretario regional ministerial de transporte y telecomunicaciones de la región de Araucanía además de los municipios de Temuco para las casas de Freire de Petrufquén de Toro Schmidt de Gorbea de Cholchol de Nueva Imperial de Saavedra de Tolten de Pucón de Villarrica de Curarreüe de Loncoche de Caragüe de Culco además de Victoria de Curacautín de Lonquimay de Galvarino de Berquenco de Lautaro de Vilcún de Melipeuco además de Angol Renaico Traillén Lumaco Los Sauces Ercilla y también Purén Los Sauces a fin de que me informen sobre lo siguiente he recibido múltiples reclamos en mis visitas en las distintas comunas de la escasez de señalética y particularmente la falta de preocupación que existe en algunas de ellas relacionado con el tema de los pasos de cebra particularmente estamos en unas fechas complejas donde hay mucho tráfico de personas por la vía pública y así como se van acercando las fechas estivales también va aumentando la cantidad de gente que circula por las distintas calles y sectores urbanos y evidentemente la cantidad de accidentes vehiculares que tienen involucrado peatones por la escasa señalización o el hecho de que no existan pasos de cebra adecuados y señalizados en distintos lugares genera evidentemente también un riesgo adicional en todas las partes urbanas por lo tanto solicito que se me informe de las comunas ya indicadas como también del Servio de la región de Araucanía y de la Secretaría General Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones que qué gestiones están realizando a fin de obtener recursos que permitan tener mayor visibilidad y precaución en todo lo que significa el tránsito peatonal por las distintas calles de las respectivas ciudades a fin de con ello evitar evidentemente accidentes que vean involucrado peatones por la escasa señalética y la situación de poca visibilidad que existe en todo este tipo de indicaciones que se señalan en las respectivas ciudades he dicho señor presidente muchas gracias muchas gracias diputado Rackbeck vamos a despachar los oficios y requerimientos que fueron parte de vuestra presentación con la adhesión de los parlamentarios que en este momento se encuentran levantando la mano al interior del hemiciclo finalmente en la hora de incidentes y en el tiempo de la unión democrática independiente le damos la palabra al diputado por la comuna de Quilicura Colina Lampa Tiltili Pudahuel don Patricio Melero Avaroa diputado tiene la palabra muchas gracias señor presidente también del mismo distrito quiero referirme hoy día a la situación que afecta al condominio social Canelo 2 de la comuna de Pudahuel que fue entregado hace aproximadamente un año a sus respectivos habitantes que son muchas familias que están hoy día viviendo una situación compleja después de un sueño de ocho años de esperar esta vivienda empiezan a expresarse en este condominio Canelo 2 una serie de irregularidades y de situaciones que quiero pasar a detallar la más grave señor presidente es la plaga de termitas en su expresión más agresiva que está afectando a las seis torres en todo lo que es la estructura de madera y que no está lejos de entenderse que esas termitas o venían en la madera o estaban en el suelo que no fue debidamente desinfectado o tratado previo y que podía haber estado contaminado de termitas al momento de construirse no son termitas que se hayan alojado producto del tiempo o de los años como ocurre en otros sectores de la comuna sino que en un condominio que recién cumple un año no hay antecedentes como decía de estudios de suelos correspondientes autorizando la construcción de este proyecto y puede ser ahí el origen también hay problemas con el agua potable contaminada con recibos que la constructora que ejecutó la obra no retiró y de las estructuras de madera del interior de las piscinas de acumulación hay falta de instalación de filtros de purificación del agua los filtros de succión y de elevación en alguna de las torres hay hundimiento de las losas hay una mala instalación de los medidores de luz y agua según distintas denuncias que han hecho los vecinos en definitiva señor presidente el sueño de más de un centenar de familias de la vivienda propia se ve hoy día claramente oscurecido con todas estas dificultades que han producido alarma preocupación tal como lo reflejó un reportaje en un canal de televisión hace dos días atrás en razón de estos problemas señor presidente es que solicito su oficio en primer lugar al ministerio de vivienda y urbanismo y a su ministra como al director del servio metropolitano entidad que tuvo la responsabilidad de licitar y llevar adelante el proceso de construcción a través de una empresa constructora a objeto de informarle esta situación y ver si dados los plazos transcurridos hay acciones legales sobre la empresa constructora y se establezcan las responsabilidades de estas situaciones que he descrito en el mismo oficio a la señora ministra de la vivienda y al director del servio y también al secretario ministerial de vivienda de la región metropolitana a objeto que se nos pueda señalar posibles alternativas de solución a los habitantes del canelo 2 tanto en la vida de poder obtener algún subsidio de reparación como también de poder a través de la empresa constructora exigir la reparación de las situaciones que he señalado también señor presidente que se le oficie al señor intendente de la región metropolitana don Claudio Orrego y al señor alcalde de la municipalidad de Pudahuel don Johnny Carrasco expresando la situación que vive el canelo 2 para lo cual se le puede remitir mi intervención a objeto que desde el punto de vista del gobierno metropolitano y del gobierno comunal también se puedan coordinar acciones que ayuden a buscar en una mesa de trabajo con los dirigentes de dicha villa que encabeza el presidente del comité de administración don Julio Flores y otros vecinos a objeto de allanar un camino de solución para este difícil y complejo problema he dicho señor presidente gracias diputado Melero vamos a despachar los oficios por usted requeridos en vuestra intervención con la adhesión de los parlamentarios que se encuentran levantando la mano y particularmente de quien habla con esto ponemos término a la hora de incidentes de la unión demócrata independiente y damos inmediatamente la palabra en el tiempo de incidentes del comité independiente a la diputada doña Alejandra Sepúlveda diputada tiene la palabra muchas gracias presidente un oficio al ministro de agricultura dado que existe una organización que se está formando y que ya se formó oficialmente en el valle de Colchagua fundamentalmente en las comunas de Santa Cruz de Nancagua de Chépica de Plasilla y donde pude asistir a una asamblea general y donde tiene muchas complicaciones y lo conversamos en la Comisión de Agricultura también en relación a la producción de cebollas de zapallos y de tomates fundamentalmente a raíz de las últimas lluvias del mes de abril ellos están pidiendo un apoyo del ministerio y se acaba de aprobar de parte de la región de O'Higgins del gobierno regional más de 300 millones de pesos para la ayuda de ellos y además alrededor de 1500 millones también del gobierno regional de esos 1500 alrededor de 300 millones se van a utilizar también en apoyo a ellos yo quiero volver a reiterar esto estos son todos recursos de la región no hay ningún recurso que pertenezca al gobierno central o al ministerio sin embargo los instrumentos que se tienen que utilizar la forma como se tienen que utilizar esos recursos tienen que ir a través de instituciones como el SAC como el INDAP como la CORFO sin embargo presidente estos recursos no les sirven a los agricultores con los instrumentos que estas instituciones tienen entonces la preocupación y lo que nos manifestaron esa noche en la reunión es que si bien es cierto hay recursos pero les están obligando a utilizar los recursos en algo que ellos no lo necesitan por lo tanto y lo que estamos pidiendo es que a través del Ministerio de Agricultura podamos encontrar la forma de utilizar instrumentos que sirvan o en su defecto hacer instrumentos que permitan que los agricultores puedan utilizar estos recursos y yo vuelvo a repetir son recursos de la región y mi pregunta es bueno en este espíritu de descentralización que todos tenemos acá ¿por qué no la propia región entregar estos recursos hacia los agricultores con instrumentos que se puedan crear en términos regionales? ¿por qué tenemos que usar instrumentos nacionales para recursos que son regionales y para problemas que son regionales? la región se hizo cargo hoy día se está colocando a disposición para los pequeños agricultores más de 600 millones y nos están obligando a utilizarlo en algo que ellos no lo necesitan no es la forma ¿no es cierto? de utilizar estos recursos por eso Presidente oficial al Ministro y que ojalá podamos tener respuesta lo antes posible y lo segundo es al Ministerio de Obras Públicas ¿no es cierto? para poder chequear y revisar qué es lo que está ocurriendo con varios caminos de la región de O'Higgins como por ejemplo el camino que existe en Santa Cruz en Santa Isabel el camino hacia las Termas del Flaco donde hemos tenido un accidente brutal brutal y donde ya está listo el diseño y esperamos poder tener lo antes posible también el financiamiento que son más de 4 mil millones el camino de los Lingues la ruta I-115 como la ruta I-120 y también ¿no es cierto? el camino Lorozco en nuestra comuna en Chimbarongo son 4 caminos que son estructurantes que no son caminos básicos rurales que son caminos además que entendemos que cuestan ¿no es cierto? una cantidad de recursos bastante considerable pero sin embargo son urgentes y se necesitan y además todos ellos tienen que ver con un diseño que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas muchas gracias Presidente muchas gracias diputada Alejandra Sepúlveda vamos a despachar los oficios por usted solicitada en vuestra intervención en el con la adhesión de los parlamentarios que se encuentran levantando la mano para adherir a vuestra presentación en el tiempo pendiente del comité independiente damos la palabra al diputado Miosich diputado tiene la palabra muchas gracias presidente me gustaría oficiar al director regional del Serviu a propósito de la disputa que tienen los vecinos de la población Guañacagua 1 con la empresa constructora Guzmán y Larraín ahí el Servio está cumpliendo un rol y me parece que a la empresa hay que cumplir hay que obligarla a que cumpla con los vecinos por lo tanto me gustaría pedir que se ofice para que nos dé la explicación por qué se siguen construyendo viviendas sociales de parte de esta constructora en circunstancias que no han resuelto todavía el problema con Guañacagua 1 eso presidente muchas gracias gracias diputado Miosich vamos a despachar el oficio por usted solicitada con la adhesión de los colegas parlamentarios que dirán a vuestra presentación finalmente damos la palabra en la hora de incidentes al diputado don Alberto Robles diputado tiene la palabra muchas gracias presidente presidente hace poco tiempo atrás este congreso despachó la ley 20.920 que establece un marco para la gestión de residuos la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje dentro de la discusión una de las cosas que dijimos con claridad es que esto era muy importante desde el punto de vista ambiental para nuestro país pero debía hacerse en forma absolutamente entendiendo las necesidades del país participativa sobre todo porque se le entregan a través de esta ley la posibilidad de que el ministerio del medioambiente realice y resuelva a través de reglamentos algunos de los elementos que la ley interminó y la verdad es que yo estoy sorprendido sorprendido porque me llegó una minuta sobre el reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos del ministerio del medioambiente y dentro del documento aparece un elemento que yo la verdad es que no logro entender cuál es la intención del ministerio del medioambiente cuál es la intención del señor ministro en el sentido de permitir que residuos peligrosos puedan ser exportados desde nuestro país cuando discutimos la ley dijimos con claridad no es posible aceptar que ingresen a nuestro país residuos peligrosos ni tampoco que salgan de nuestro país residuos peligrosos sino en un ambiente de acuerdo a los compromisos que tiene nuestro país a través de los compromisos en el convenio de Basilea o los que tiene a través de la OCDE por eso traer residuos peligrosos o sacar residuos peligrosos es inaceptable y en esta minuta aparece algo que el ministerio de ambiente al parecer quiere hacer o el señor ministro quiere hacer que me parece imprudente imprudente dice en la minuta que en virtud de dicho sistema se hace innecesario mantener vigente la prohibición contenida en el decreto supremo número 2 del 3 de julio del 2010 del ministerio de salud la verdad es que a mi me parece que el decreto supremo número 2 es parte de una política ambiental que permite que nuestro país no exporte productos peligrosos a otras latitudes así como no queremos que nos traigan a nosotros nosotros no queremos que salgan productos peligrosos hacia otro lado y por eso quiero preguntar y que me informe el ministerio del medio ambiente quiero que copia de este también de esta locución vaya al ministerio de salud ante la propuesta de derogación del decreto supremo de salud del ministerio quiero saber que el ministerio me explique y justifique por qué este proceso no ha contado con consulta pública y si contempla mecanismos para que la ciudadanía pueda conocer y opinar sobre la medida antes de la adopción es decir si el ministerio ha hecho una participación en relación a los reglamentos que está desarrollando sobre todo este que regula el movimiento transfronterizo de residuos quisiera saber que me explique y justifique cómo considerará una medida como esta con el convenio de Basilea en particular su enmienda prohibitoria que me indique y remita de existir las evaluaciones ambientales que se hayan elaborado a la fecha y justifique en semejante medida que el ministerio de salud también me informe con respecto a la evaluación del decreto supremo número 2 del mensal del año 2010 me gustaría que me informe con relación a cómo compatibiliza esta propuesta con relación a los estándares de la OCDE y que me remita copia fiel de aquellos oficios o elementos de juicio minutos etcétera del proceso de elaboración del reglamento sobre movimiento transfronterizo porque la verdad es que me parece bastante raro que un ministerio y un ministro esté avanzando en derogar medidas de control ambiental en vez de reforzar nuestra política en torno al tema medioambiental presidente a mí me parece que este tipo de reglamentos deben ser transparentes a la ciudadanía con participación de la ciudadanía con participación de aquellas organizaciones ambientales y todos aquellos que estamos la verdad mirando que Chile tenga los más altos estándares en materia ambiental he dicho presidente muchas gracias copia de mi intervención como digo muchas gracias al ministerio de salud muchas gracias diputado vamos a enviar las copias y por sobre todo el requerimiento de información y los oficios de fiscalización por usted requeridos en vuestra intervención con la adhesión de los parlamentarios que adherimos a vuestra presentación con esto ponemos fin al término de la hora de incidente y hemos dado cabal cumplimiento a la orden del día de nuestra sesión y procedemos a levantarla la intervención del diputado Alberto Robles que desde el año 2002 representa las comunas de Alto del Carmen Caldera Feirina Huasco Tierra Amarilla y Vallenar agrupadas en el distrito número 6 de la región de Atacama cerró la hora de incidentes y con ello la sesión de sala del miércoles 14 de septiembre de la región